La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México. Grabando, grabando, ok, ya está. Pues estamos aquí, una entrevista más con los viejones de Linares. Y bueno, gracias por seguirnos a través de las redes sociales como los viejones de Linares Oficial. Así nada más, tal cual. Porque han surgido otros viejones, pero estos nada más se llaman viejones de Linares Oficial, nada más. Sin ningún otro nombre. A ver, ¿cómo fue la pregunta? Es que me interrumpieron por ahí. Es que ahí te va la cosa. Yo sé que hay dos viejones de Linares ahorita. Y quisiera nada más aclarar que no tienen ningún nombre de algún solista o algo. Este viejones. No, 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 la empresa de viejones de Linares es una empresa que seguimos trabajando, o sea, salió un elemento de aquí, de la agrupación, y nosotros seguimos trabajando normal. Perfecto. Sí, no pasa nada. No hubo ningún cambio, todo sigue igual. Sí, como cuando estabas tú. Como la canción, como el caetazo. Oye, este, compadre, tú eres nacido en, según aquí tengo el registro, Higueros, Veracruz. En los Higueros, Veracruz, un pueblito muy chiquito de Veracruz. Me vine hace muchos años para Reynosa y viví muchos años. Ahorita vivo en la ciudad de Macalén y muy contento. ¿En Faro? Fartex. Fartex. Oye, Higueros es un pueblo, ¿cómo es? ¿Cómo lo consideras? Tranquilo. Pues, a ver que te digan mis compañeros, ¿cómo es Higueros? Ustedes que andan andado allá, porque van a decir que yo estoy echando mentiras. A ver. Pues, es un pueblito muy campirano, muy agradable. Con capúsculos arrebolados. Muy bonito porque, pues, está rodeado de agua. Ahí está la laguna de Tamiagua. Ajá. Y, pues, ahí enfrentito están unas islas también muy bonitas. Y de la cual, pues, mi compadre vive en un, ¿cómo se le pudiera decir? Un Edén. Sí, un paraíso. Un paraíso. Un paraíso. Iván, ¿qué dices del lugar? A ver, Iván. Bueno, la verdad, sí. Cuando yo fui, otro rollo allá. La pasamos muy bien. Ya fueron a Higueros todos. Sí, sí. Y todos fuimos a festejar el convenio de Genaro y la pasamos toda. Y de veras que a fuerza nos los llevé, ¿verdad, René? Ajá. No, fue bueno. El fue el que se divirtió más. El fue el que se divirtió más. No, no, este, no. La verdad, muy, muy, muy bonito. La verdad, como para descansar de cuenta que después de que llegas de la gira, pues, me gusta un agüito. Pero, no, todo muy bien, la verdad. Muy bonito. Ok. Higueros, Veracruz. Compadre, ahí tienes todavía tu casa. Allá sí. Sí, tenemos ahí la casa. Este, es una casa muy pequeña, pero, pues, ahí vivimos muy a gusto. Y, este, y también acá en Far, pues, ahí es donde vivimos. ¿Tus padres todavía están...? Mamá ya no, más papá. ¿Tu padre cómo se llama? Genaro Cruz, igual que yo. ¿Eres el junior? Sí. ¿Tuviste hermanos? Sí, tuve dos. Uno, Paz Cansejoel, y luego Miguel, que ahí anda echándole ganas, mi hermana Blanca y Fátima. Ok, son tres, dos varones y dos mujeres. Dos mujeres. Ok. ¿Cuántos de ahí se dedicaron a la música? Nadie. ¿Nadie se dedicó a la música? No, nomás yo, este, un hermano, el que falleció, sí cantaba poquito, pero de ahí para adelante no. Ok, ¿y quién te motivó a irte por la música? O sea, exactamente. Por los músicos, igual que estos, los compañeros míos, que yo veía que iban para allá para el rancho y papá tocaba poquito la guitarra y me enseñó dos, tres cosillas y ya de ahí yo solo me jalé, a mí me nació el ser músico, siempre quise desde niño ser músico y fui músico de muchas agrupaciones, de todos sabores, versátiles, norteñas, tropicales, salsa y lengua. O sea, de todo un poco. Sí, de todo, es que hay que saber de todo. Agarraste callito. Sí. Oye, entonces, la espinita musical viene de tu padre, o sea, digamos que él fue un... Sí, 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 el parte de aguas de ahí, de eso. ¿Tocaba la guitarra? Sí, él toca la guitarra, ya muy poquito, pues sí toca. ¿Y canta? Sí, sí canta. ¿Canta como tú? Sí, no, se me hace que canta mejor. Tu padre, ¿qué música cantaba que te acuerdas? Pues rancheras, rancheras y norteñas también, de repente se acaba uno que otro corrido que nos dejaba así, medio con la boca abierta, como, ¡ay, este dónde se lo aprendería! ¿Corridos, sí? Corridos bonitos de la música de acá también. Órale, allá en tu ciudad, ¿es Pueblo o ciudad? Es un ejido. ¿Ejido? Este, ahí en tu ejido, ¿sí llegaba la música norteña, tal cual? Sí, llegaba por medio de la ranchera de Monterrey, con le mando un saludo a mi hija Oroby Ávila, por medio de la ranchera de Monterrey 1050, XCG. XCG, la ranchera de Monterrey. Ajá, así me... Ok, así puedes oír toda la música norteña. La ranchera de Monterrey fue parte fundamental en que tú oieras la música norteña. Sí, cómo no. Ahí en tu pueblo, ¿qué música oyen los compañeros, ahí tus vecinos? Es que es una zona como que llegan de todos lados. Tenemos enfrente la isla de Cuba, en el Golfo de México, está la isla de Cuba, está el sur de Tamaulipas, está por las tres huastecas, mucha música huapanguera y mucho grupo de Tampico. Ok. Este, y también por parte de Veracruz, pues también grupos veracruzanos que ya del puerto. Estamos como en la mitad entre Tampico, Veracruz, Hidalgo y Cuba que está enfrente y ahí estaciones de radio. En aquel tiempo llegaban estaciones de radio hasta ahí, así de cubanas y todo ese. Ok, o sea, sí había mucha variedad musical. Y ahí fue donde me salió el... Pues me salió el acento, así hablar como los cubanos, pues. Pero tú eres de verdad, ¿no? ¿Cómo pare? Eh, pero sí, yo siempre he dicho que hablo como cubano, ya son chingos reales. Pero tú estás acá en Veracruz. Sí, es más que me juntaba mucho con los cubanos. Me juntaba con los cubanos, sí. Ok. Qué padre, entonces, este, digamos que fuiste influenciado con muchas, este, con entes musicales, pero lo que más, la que más te gustó fue la Norte y entonces. Sí, me gusta mucho lo tropical y todo eso, pero por donde a mí me funcionó más en cuestión de trabajo para verlo como una empresa, es, o sea, obviamente lo norteño, pues. Es que ya cuando empiezas con una agrupación, se empiezan a formar, pues, varias cosas que no nomás es lo musical, así. Primero uno empieza tocando para uno, y al último uno tiene que tocar para la gente, ya no es para uno. Sí te ha tocado que cuando estás tocando en tus eventos, de repente no escuchas algo, que, 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 nada más en el monitor, nomás necesitas una base. Ajá. O sea, no quiero tanta batería, nomás quiero escuchar el acordeón para las entradas, y ya no estás disfrutando tú la música como si la estuvieras oyendo en un CD, y ya no más estás percibiendo para jalar, va, porque pues ya andas sobre el trabajo. Es correcto. Y bueno, pues aquí es lo mismo, o sea, ya nosotros, al menos a mí me funcionó más eso como que irme a lo, a lo norteño para, para, para el negocio, pues, para hacerlo como empresa. Ok. Ahorita que platicabas el tema de, de tocar la música para la gente, o sea, que, definitivamente el músico a veces dice, no, es que yo quiero tocar mis, mis canciones, o la música que a mí me gusta, pero la gente te pide las, las, las que le juntan a la gente, va, las clásicas. Ah, pues sí, obviamente. O sea, no te puedes, este, decir, no, es que no, yo no voy a tocar nada de Los Caetes, por ejemplo. No, pues nosotros, nosotros venimos todos, la mayoría, este, Armando, Gustavo, René y yo, de Los Caetes de Linares. Yo trabajé con Don Lupe Tijerina cinco años y, y mi compadre René, y trabajó con Lupe y Rosendo desde los años del caldo, ¿verdad? Desde los quince años, compadre. Toda la vida. A los quince años yo entré con el señor Rosendo Cantú, con sus comandantes de China. Y después jalaste algún tiempo con los dos viejos también, con Lupe y Rosendo. Sí, un tiempo más adelante, este, pues tuve la oportunidad y la dicha de, de trabajar con, con mis ídolos, Los Caetes de Linares. Bueno, estaba ya Don Rosendo Cantú, pero, y la Pini, la Pini estaba en la batería también. La Pini y Miguel Torres, un gran ejemplo, ¿no? Sí, no. Y por su lado, mi compadre Gustavo, pues anduvo conmigo en los cinco años que anduvimos ahí con Don Lupe, este, trabajando juntos. Entonces, pues traemos esa tendencia. Mi compadre Armando, animación también de caetes del señor Rosendo Cantú. Y este, y, y van, este, buenas tardes. Y van con todos, ¿no? Y van, pues, este, pues, musicazo desde niño, porque sabe de, de muchos géneros, ¿verdad? De muchos estilos. Entonces, eso ha ayudado bastante. Y, obviamente, que aquí, nosotros, como somos un grupo en crecimiento, entonces, somos una empresa en crecimiento. Y, por supuesto, cuando vamos a los eventos, a veces, el cliente nos pide algunos temas bien raros, compadre. Uh-huh. Pues nos halagaba mucho en el aspecto, pues, de que ahí veníamos, o sea, y muchos nos decían, no, son una copia más y esto. Pero, pues, de ahí jalamos. Uh-huh. Y ahí jalamos, y, este, y, y, pues, teníamos que hacerlo, ¿verdad? Porque de ahí veníamos. Le fuimos cambiando el estilo, o sea, lo fuimos cambiando despacio, porque, pues, ya ves que con puras canciones de caetes, casi en quinceañeras y bodas, no nos daban chamba, compadre. Claro, sí. Porque aquellas, las muchachitas, pues, querían, este. Lo nuevo. Sí, guapangos y cumbias y así. Claro. Y fuimos, este, cambiando un poquito el estilo, 100% norteño, como quiera, pero nos ha funcionado bastante. Ok. ¿Quieres que vaya con René para ir poquito a poquito indagando? Por supuesto. Bueno, a ver, René, ¿tú eres, este, nacido de dónde, compadre? Aquí en Monterrey, Nuevo León, compadre. Es de Regiomontano. Orgullosamente Regiomontano. René Luna, ¿qué más te pides? René Luna Ávila. René Alejandro Luna Ávila. ¿Y tu tío quién es, mi hijita ahorita? Eh, mi primo hermano es Neto Rocha, Ernesto Rocha. Ernesto Rocha. Tengo de familia, pues, músicos, el Kikín. El Kikín también. El Kikín mío, este, Panchito Tobar, es tío mío también. Uh-huh. Y, pues, sí, hay músicos. Ok, compadre. Por los prófugos. Prófugo de Talache. De Talache. Bueno, ¿y cómo fue tu comienzo en la música? ¿Quién te, quién te motiva? Fíjate que me motiva, pues, mi primo Neto y mi tío Panchito, Panchito Tobar. Ok. Sí, yo los miraba siempre, pues, trabajaba. Mi, mi, mi abuelo, mi abuelo tocaba el violín. Mi abuelito tocaba el violín. Ok. Y, este, y de ahí, fíjate que ahí fue, fue como que el gusto, pero siempre era como que muy natural ver, ver músicos en la casa, pues, era siempre natural, sí. Y, fiestas y todo, pues, ah, pues, y ahorita lo que le platicaba que, por decir, mi niño ya, este, mira la, la tele y ya no le emociona de que, ay, papá va a salir en la tele de músico. Ah, estoy diciendo, cambia las caricaturas. O sea, de lo normalizado que está ya este rollo. Pero, este, pues, empecé, sí, como los 12, 13 años a querer enseñar, pero todavía no me enseño. Al BASE y, y, y Neto me dio la oportunidad, mi primo Neto Rocha. Bueno, Panchito me dio las primeras, las primeras, pues, enseñanzas ahí del BASE. Oye, pero el bajo ni se vaya, compadre. No, hombre, no le suben, ya, 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 no, ya corrimos a, a, a 20 ingenieros. Ay, el secreto. Qué bárbaro. Oye, entonces, el bajo eléctrico definitivamente es un instrumento, pues, digamos, complicado, ¿no? Sí, pues, pues, es como todo, o sea, a mí me gustó mucho lo, 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 lo que es el, el BASE. Porque te puedes equivocar y todos se dan cuenta. Uf, te lo compro con ellos. Se equivoca, se equivoca, se equivoca Genaro o nadie se da cuenta. Es que es el primer chingazo, perdón, es el primer fregazo que entra en la canción. Contrara, pum, y ese es el primer, ya después entra, pero es el que se nota más, es el que más nos regañan. Ok. Y tu primer grupo, ¿cuál fue con el que inicieste? Con unos primos, con unos primos ahí, chavalones, andábamos, este, como a los 12, 13 años ahí, como que queriendo con, con una guitarrita y unos, y unos, este, botecitos ahí, le pusimos el grupo diamante, algo así. Ok. Y después de ahí Neto. ¿También pertenece a tu oficina? Sí, claro, todavía pertenecen, sí, este, nomás que esos, este, no, bueno. Este, ya después de ahí, Neto me da la oportunidad de, de, de irme a trabajar con él, con, con Rosendo, le andaba con, con, con Rosendo y sus comandantes, pero hombre, compadre, a los 15 años, ¿tú crees? Bien chavalón, ¿no crees? Sí, sí, y mi, yo empecé de arriba para abajo, como quien dice, el primer baile, el primer chamba, chamba fue en, me, me acuerdo creo que allá por Delices, Chihuahua, por allá, pero era en un baile grandísimo, ya te he estado asustado, me sacaban cargando, es más, estaba más flaquito que, que Ibaño, creo, un chavillo. Claro. Pero no, toda una experiencia muy bonita, pero de ahí empiezan los, no, no regaños, sino que te das cuenta ya, de que, ya es una cosa ya más profesional, que, que, acostumbrado a nada, de, de, de musicalmente, a estar en la casa ensayando, a, a un baile en grande y, ay, si estaba medio acá, pero pues gracias a Dios, después de ahí fue, pues, fue, como sin nada, sí, pero, pero también de ahí no creas, o sea, ya después de ahí, pues me salgo de, con, con, con Neto se sale y se va con, 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 con Chihuahua y yo me regreso a Monterrey un tiempo y luego ya me voy un ratito con ellos, pero, pero este, con, con los rayos del norte. ¿Los rayos del norte? Sí. De, este. ¿De quién eran los? No eran los de Sergio, nada, nada que ver. Sí, eran los de Sergio. Ok. Sí, sí, eran los de Sergio, pero este, después se sale Sergio con unas broncas que tenía con, con Chuy y a mí me quedan, me, me, me dejan con los, los rayos. Órale. Y este, y luego, no, pues ya nos regresamos para acá y nada, pues a las cantinas. O sea, también le di ahí, conocí un chorrazo de, 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 de raza, las cantinas, compadre, eso de que entras a las, a las dos de la tarde y salas a las cinco de la mañana con doscientos, trescientos pesos. En el huesote. En el huesote. En poner otra, todo el mundo empezamos a salir, las cantinas. Sí, sí, pero pues gracias a Dios, aquí andamos ya echándole ganas y luego después de ahí ya, pues se me presenta la oportunidad otra vez de entrar con don, don Rosendo, pero ya era Rosendo y Lupe Tijerino. Un día. Pues sí fue un reencuentro de los viejos cadetes. Sí, un día se, se, no va el beisista, estaban en el Cherokee, creo, en el Cherokee disco, no sé cómo se llamaba, pues sí. Y me hablan a la mera hora, a las meras nueve, diez y, ey, ya vamos a entrar ahorita a las doce, espérate, y qué, qué hago, qué, 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 y llegué y, y ajala. Qué ropa. Qué me llevo, pantalón, pantalón negra, pantalón negra, camisa negra. Nunca falla esa. No, no, no. Y pues ahí, ahí le seguimos y gracias a Dios, este, ah, te digo, estuve ahí creo que unos cuatro o cinco años, o sea, yo no recuerdo con Lupe y Rosendo, se separan y me quedo con Rosendo, fue cuando entra mi compadre Edwin. Y luego entras tú, ¿no? Sí, compadre, mi compadre entró en enero y yo entré en marzo, primero de marzo. Sí, más o menos, sí. Y pues ya aquí, ya para acá. Fíjate que, qué, qué bonito que tienes esa, esa base, pues, calletera, ¿no? Ándale, toda mi vida fue, fue, fue calletera. Y no me aprendo el palomito todavía. Oye, y como, te lo demuestro con eso. Como referente, pues, está el señor Benito Cuellar, que fue un buen bajista. Sí, cómo no, mi respeto a esos señores, este. Gatica, ese señor Gil, ¿cómo se llamaba? Primitivo. El que grabó las, las. También está Berastigui. Ah, sí. Jorge Berastigui. El escueto. Pues, él fue el que no fue. Ah, fue Jorge Berastigui. Por él entre yo. ¿Cómo se llama? Un saludo para el primo Jorge. No, no, un saludo para todos. Todos, todos son muy buenos amigos, no, la verdad. Ok. Respeto para todos. Ese lo conocemos como el escueto. ¿El escueto a Berastigui? Mi compadre, Berastigui. Saludo para él. Muy buena gente, señor. Sí, cómo no. Oye, este, mi compadre Gustavo Guerrero. ¿Qué viste en casa? De la dinastía Guerrero, compadre. Así es, compadre. Oye, compadre, este, ¿usted es baterista? ¿Siempre ha sido baterista? Sí, compadre, sí. ¿Cómo? Muy apenas ahí, él llegué hasta ahí. Hasta ahí. Pero usted lo notó muy dinámico en la batería. Bueno, compadre, pues, le agradezco tu comentario. Muchas gracias. Y, no, pues, es, siempre he dicho que mis compañeros me prenden en el escenario. Y yo, este, no soy un buen baterista, pero sí les aseguro que dejo el corazón en cada tocada. No, yo noto que usted prende mucho, pues, a la gente, porque te ven con energía. Y eso tú lo puedes transmitir a la gente y la gente se prende. A diferencia de que uno está todo serio en su instrumento, este, pues, no transmitimos nada. Pero usted sí trata de dar un poquito del extra. Sí, 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 pues, estamos ahí, este, le echamos todas las ganas, igual que a todos mis compañeros. Estamos todos en el escenario y ese es el resultado de los viejones de Linares. ¿Se pide usted, Gustavo Guerrero, qué más? García. García. Así es. ¿El apellido, Guerrero, de dónde viene? Pues, fíjate, compadre, que el Guerrero, hasta donde yo tengo entendido, abunda mucho en Linares, Nuevo León. Ajá. Mi papá, mi padre, Juan Guerrero, mi padre descanse, él nació en Linares, Nuevo León. Ándale. Y vivió en el municipio de Gatos Güeros, municipio de Linares. Ya después él se fue para Reynosa, ya hizo vida allá, y yo ya, pues, yo nací en Macalá, en Texas, compadre. Usted es gringo. Este, sí, pero, pero mi descendencia, pues, es en Linares, por mi padre, y mi madre en Reynosa, que ella todavía la tengo, gracias a Dios. Entonces, este, de ahí viene, ¿verdad?, el apellido. A veces me dicen, ¿no eres tu familiar de Homero Guerrero? Y yo, no, señor. No, 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 este, lo que pasa es que, hasta donde yo sepa, no, ¿verdad? Pero sí sé que en Linares, creo, el guerrero, sí, hay varias personas con ese apellido, ¿verdad? Ok, puede ser algún lejano, ¿verdad?, parentesco. No quisiera yo decir, pero ahí hay mucho guerrero en Linares. Mucho guerrero, ok. ¿Y por qué la batería, compadre? Me gusta mucho, siempre me gustó mucho eso y filmar películas. ¿Filmar? Niño, sí, jugaba a filmar películas, va a tocar la batería con cacerolas y cajas de cartón y todo el rollo. Cuando, cuando junto dinero, un poquito para comprar algo, eran las cámaras aquellas que, chiquitas que les sacamos la, de video, ¿verdad? Sí. Y dije yo, mejor por una camarita, porque no tenía, o mejor por una batería, y ya me enfoqué con la batería. Pero yo desde niño, desde muy niño, este, mi papá escuchaba caetes de Linares, era, este, muy, 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 muy fan de caetes de Linares, del tiempo de Homero Guerrero y Lupe Tijerina. Ajá. Este, mucho, mucho escuchaba esa música, Carlos y José, le gustaba bastante a mi papá, Invasores. Entonces, este, yo crecí con esa música, escuchándola siempre en la casa y me gustaba. Ajá. Me gustaba mucho esa música. Y cuando compro mi primera batería, pues, me enseño, con esas canciones, ¿verdad?, con una lavadora muy grande y tocando de ahí. Ya, ya tocaba yo algo, lo que tocaba en las cacerolas, lo tocaba en la batería y ya sonaba algo. Ajá. Y ya aprendí, pues, ahí los, bueno, todavía no aprendo, ¿verdad?, pero ahí más o menos entendí los ritmos y todo y tocaba arriba de las pistas, ¿verdad? Ok. Ya en la prepa se da, yo tú sabes, la raza, los camaradas que formaron un grupo de rock y pertenece a un grupo de rock en Reynoso que estuvimos tocando por diferentes partes, pero la música norteña siempre, siempre, siempre bien arraigada. Y te puedo decir que, este, al grado de que mi primer grupo norteño fue los caetes de Linares de Lupe Tijerina. Vamos. Mi compadre, Genaro Cruz, me arrimó por ahí, él fue el culpable de que yo también perteneciera a ese grupo, él me llevó ahí. Entonces, este, y bueno, ya conocimos a, conocí a don Lupe Tijerina y todo el rollo y me hizo la invitación. Y bueno, pues, estuvimos ahí, mi compadre, Genaro, yo como ya lo comentó él, cinco años, alrededor de cinco años. Cinco años. Y en las giras, perdóname, en las giras, pues, o sea, yo ya había oído esas canciones, ¿verdad?, pero, pues, ya estás ahí en el grupo, pues, a oír todo lo que dejaron los maestros. O sea, Lapini, este, señor Severo Montoya, no quiero dejar fuera a nadie, perdón, por mencionarte algunos, ¿verdad? Claro que sí. Este, y a estudiar, a estudiar, a estudiar en todo el camino, con los audífonos, las canciones, para, pues, acercarse un poquito a lo que los grandes maestros dejaron, ellos son únicos. Oye, ¿nunca llegaste a ver a Lapini en vivo? Sí, ¿cómo no? Bueno, no, lo he visto, sí lo he visto tocar, inclusive con nosotros, este, hace unos años, nos hizo gran honor de participar en un disco que grabamos, y él tocó ahí, estaba a un lado viéndolo, y otras veces que lo vi, este, en actuaciones de él. No, es una chulada, es un agasajo ver a tocar a, yo le digo, mi máster, mi maestro. El máster de máster. No, qué bárbaro, una chulada, bien bonito. Te digo esto porque hay fotografías, a lo mejor no hay muchos videos, donde toca, pues, digamos, muy dinámico también, ¿verdad? No, no, claro, o sea, todo viene. O sea, se salía de la batería y tocaba el bombo y así. O sea, paraba y le daba, le daba vuelta y todo el rollo, y pues, nadie, nadie inventamos nada, todo ya viene desde más atrás. Y hay mucha gente muy grande que, que, bueno, ahorita, gracias a Dios por las redes sociales, ya se conoce mucha gente que, en aquellos años, cuando se estiraba mucho esas portadas, que están listos ahí, que nada más, este, estaba el dueto, ¿verdad?, los cantantes. En este caso, los aldeos de Terán, yo recuerdo que ellos cantaban nomás ellos dos. Ya después vi que, o sea, se agregaron ahí batería y bass, ¿verdad?, pero entonces como que forjaron un estilo, una imagen y entonces se vino así muchos grupos norteños de hace años, que eran nomás los cantantes, ¿verdad?, así se estilaba, no sé, por mercadotecnia, no sé, pero, pues, había bateristas como, por ejemplo, Lapini, que mi papá era fanático de cadetes y no sabía quién era Lapini, ya después yo le expliqué, y ahorita ya todo el mundo lo sabemos, y mucha gente por las redes sociales, y eso me da mucho gusto. Sí, fíjate que... Hay que reconocer el trabajo de grandes músicos, que, mi miro de opinión, gran parte del estilo de cadetes de Linares fue la batería y el bass. Indiscutiblemente, primeramente, las voces, por supuesto, ¿verdad?, Claro que sí. Pero sí, el estilo de la batería, el toque de Lapini, o de Severo Montoya, el señor, para descanse, o de, o de, del bass, de los señores. También está este, Ernesto Baez, también fue baterista. Ernesto Baez, el Gilberto Talayo, ¿verdad?, o sea, mucha gente, y mencionando nomás de cadetes, ¿verdad?, en más grupos, ¿verdad?, este, pues, la vez que Lapini, sabemos todos que también tocó con Carlos y José. Claro que sí. Y así, ¿verdad?, con Julián. Entonces, este, pero no aparecían en la película, compadre, porque, pues, la imagen eran dos nomás. Es que te digo una cosa, pasaba mucho que eran duetos porque, por ejemplo, los aliraterán iban a tocar a Monterrey o a Reynosa, y nada más iban ellos dos, y conseguían baterista y bajista de la localidad, o sea, armaban el hueso, por así decirlo. Siempre ha sido así. Bueno, yo me tocó ver un programa, siempre en domingo, que tocaron ellos dos solos. Cierto. Ahí, como, nada más. Como mueto. Nada más. Pero bueno, este, así era la onda antes, ¿verdad?, y, pero gracias a las redes ahorita sabemos y conocemos de muchos grandes músicos que en aquel tiempo no se sabía, pero eran mucho muy buenos y, y bueno, aquí estamos. Excelente, compadre. De este lado está Armando Gallegos. Compadre, Armando, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. David, mi nombre es Armando Gallegos Cantú, nacido aquí en Monterrey, Nuevo León, y actualmente radicando por allá en la ciudad de Macal, en Texas, a la orden. Órale, fregón. Compadre, Armando Gallegos, ¿usted qué otro pido tiene? Cantú. Cantú. Cantú, perfecto. ¿Sus padres a qué se dedicaban? Pues, mi papá trabajó mucho tiempo como obrero, posteriormente, pues, se preparó ya casado y con familia y trabajó en una sucursal bancaria, en aquellos años, en los ochentas, creo que era Banco Internacional, después se convirtió en Vital, y ya después, pues, él puso negocio propio y mi mamá, pues, ama de casa y un negocito ahí de venta de snacks, tostaditas, elotes y todo ese tipo de cosas que saben bien ricas, la verdad. Oye, viejón, ¿y por qué lo que es la animación, la locución? Pues, aquí vine a caer así ahora que a la locución como consecuencia, porque en las agrupaciones en las que yo había participado, tocaba un poquito de percusión, pero nadie hablaba. Entonces, fui agarrando por ahí la batuta del poder estar hablando entre canción y canción, y luego después ya los amigos y las agrupaciones me invitaban, pero ya no a tocar, sino a hablar. Y uno de los primeros que me dio la oportunidad a nivel profesional fue el señor Artemio Peña, del tráiler de Peñita. Peña, en paz, descanse, el viejón. En paz, descanse, el viejón. Él me dio profesionalmente la oportunidad de ir a Houston, trabajar con él, y por ahí trabajé alrededor de tres años, y lo de la percusión se fue quedando, se fue quedando, y pues fuimos familiarizándonos más en lo de la locución, poner atención y seguir evolucionando y creciendo. Oye, Armando, ¿qué te lleva a ti por la música? Dijiste ahorita que percusionista y te encerro. No, pues, pues, no sé. Yo desde muy temprana edad, yo recuerdo que yo tenía 13 años, y asistía a los bailes masivos ahí en la Expo Guadalupe, por ejemplo, a las afueras, por La Barda, o buscábamos el modo y nos metíamos a la Expo en aquellos años, a los bailes masivos, a ver a Temerarios, a ver a Tigres del Norte, y siempre el amor a eso, no sé, no sé por qué, en la familia nadie son músicos. Creo que por parte de papá en Apodaca había músicos, pero ya eran segundas, terceras generaciones. Pero, pues, ahí siempre la chispita de querer hacer algo, y pues, se me da la oportunidad de tener en la locución ahora esta oportunidad, y pues, aquí estoy entregado a esto. ¿Estudiaste algo, compadre, antes de irte a la música? Sí, soy licenciado en Relaciones Internacionales, en la Facultad de Ciencias Políticas. O sea, sí estás bien estudiado. Pues sí, nos preparamos ahí, gracias en casa que nos dieron la oportunidad de tener estudio. Oye, y la labia para ser locutor. Bueno, mira, yo que recuerdo en aquellos años, pues, no había lo que había hoy en día, ahorita es una locución muy diferente. Claro. Pero las estaciones de radio BJB, la ranchera de Monterrey, TKR, eran locuciones elegantes. Entonces, pues, al escuchar la radio y todo ese tipo de cosas, como no había otras cosas, le ponías atención y desarrollabas un poquito el sentido del oído, y tratabas de imitar esas voces. Entonces, ibas creciendo con ese feeling de poder querer hacer lo que ellos hacían en radio, anunciar un, no sé, un comercial, algo que fuera atractivo y se te quedaba. Y, pues, en los años 80, 90, pues, es lo que hacías. O sea, acostumbraba a hacer ese tipo de voces. Y de ahí surge la idea de que es un, pues, algo que no está desarrollado, que es virgen todavía. O sea, hay muchos locutores y muchos animadores, pero son pocos los que son reconocidos. Así es. Una de las personas que yo admiro es el señor Raúl Rosales. Uh, ese es un máster. Una escuela que nos dejó a los de la música norteña. Así es. Entonces, pues, crecimos con ellos y tratamos de hacer algo parecido a ellos o mejor que ellos, ¿verdad? Pero, pues, ellos son únicos. Ok. Ahí te va la cosa. Este, yo al menos sé que el estilo de la animación de los grupos norteños, en sus inicios, los cadetes, eran locutores de radio. Sí. Pero llega un maestro que se llama Juan Benavides. Ok. Y cambia el estilo. Bueno, ya pasó. Arriba las mujeres. Bueno, ya pasó de ser maestro de ceremonias a animación. Animación, exactamente. Entonces, dentro de lo que es el maestro de ceremonias, para mí el maestro es el señor Raúl Rosales. Así es. Pero en animación, Juan Benavides vino a revolucionar el concepto. El concepto. Y, pues, honor a quien honor merece. O sea, no hay vuelta de hoja. Exactamente. Y creo que ambos es un buen trabajo. Sí. Y ambos hacen buen ambiente. Depende de cómo quiere verse el grupo. Si quiere verse... Elegante, campirano. Campirano. Chistoso. O sea, cada quien busca la chispa que quiera. ¿Conece al Simi? Sí, sí, cómo no. Bueno, él sabe que yo una vez le comenté que animaba como una quinceañera o una boda de rancho. Sí, sí, sí. Y se nos venía mi compadre. Bueno, pues, que tengo entendido que él es como comediante, algo así, ¿no? No sé, la verdad. Creo que sí, allá en el Valle de Texas. Órale. Hacía comedia o imitaba voces, algo así. Tengo entendido. No, no, no conozco al fondo. Y, pues, de Raúl al Simi, pues, sí, es un cambio. Es mucha diferencia. Es mucha diferencia. Mi compadre, mi respeto, pero sí, cambia mucho el cotorreo. Igual son buenas animaciones. Sí, claro. Y se prestan ambos buenos ambientes. Así es. Bueno, compadre, Iván, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bien contento. Muchas gracias por la invitación. Aquí saludando a todas las personas, a todo tu público de La Gravata. Así es. Y, pues, bueno, conmigo Iván Flores. Aquí estamos. Oye, Iván, ¿qué edad tienes? Tengo 19 años. 19 años. ¿Y en la música? Tengo 11 años. O sea, empecé como a los 8, 9, más o menos. Y hubiera empezado antes, pero hasta los 7, 8, por ahí. Oye, ¿pero fue por gusto o te obligaron a irte por la música? No, no, nada que ver. Fue por puro gusto. Por puro gusto. Yo solo empecé porque nadie de la familia cercana son músicos. Entonces, pues, yo empecé yo solo. Ok, ¿y tu padre fue el que te motivó? Sí, los dos. ¿Los padres? Sí, mis padres, los dos. Mi papá, mi mamá. En mi casa siempre se escuchó música norteña. Invasores de Nuevo León, los cadetes de Linares, Carlos y José, Luis y Julián. Me platica mi papá que cuando yo estaba en la panza, mi mamá que estaba embarazada, le ponía corridos de Luis y Julián. Ahí, entonces, yo me empezaba a mover y así. Entonces, yo creo que de ahí viene el gusto, ya que nací también siempre, todos los días, la música bien recio, pura música norteña. Oye, de ocho años en la música. Así es. ¿Cómo fue tu patadita de la suerte en la música a tus ocho años? Pues, primero que nada, empecé por el puro gusto. Yo veía las portadas de los discos y yo quería un acordeón. Yo quería un acordeón. Yo tenía cinco años. Vamos a empezar desde que pasó de que yo ya quería un acordeón. Yo le comento a mis papás, yo quiero un acordeón. Bueno, yo no sabía cómo se llamaba en ese momento. Yo quiero algo de eso. Yo quiero eso que se escucha. ¿Qué? ¿Una guitarra? No, no, no. Eso. Y en eso hizo un adorno el acordeón. Le digo, eso. Y me pensaron que yo estaba jugando. No me creyeron. Y hasta los siete años me regalan un acordeón, pero de teclas. Que yo le estuve dando ahí. Yo tengo videos donde las tengo. Le estoy dando, pero no era el que yo quería, porque yo veía que don Lupe Tijerina traía botones y don Javier Ríos traía botones. Yo quería uno de esos. Entonces, ya hasta los nueve años tuve mi primer acordeón, que me lo compraron mis papás en pagos a un año. En cópel, ¿eh? No, pues se lo compramos a Jaime de los Ramones. Fue el gabanelli negro con rojo que fue con el que empecé. Ok. Y que mucha gente ha visto. Entonces, pues yo empecé yo solito, yo solo, yo solo. Ya después entré a las clases de acordeón con mi maestro Pula Espinosa. Padre Escarán, soy viejo. Y don Cacho. Y pues ahí fue donde comencé. Te enseñó Pula, entonces. Qué chulada. Sí, por ahí vi un video que le entregas un reconocimiento. Sí, digo, a lo mejor no soy quien para darle un reconocimiento, pero yo creo que sí, sí, el viejón se lo merece. Cuando yo iba a su escuela de música a entrevistarlo, siempre tenía la gorra de los viejones. Así es, también. Por algo, ¿eh? Me hubiera dado mucho gusto, la verdad, que me viera. Que te viste los viejones, ¿verdad? Sí, sí, que estuve ya con los viejones, pero bueno, yo sé que está muy contento desde el cielo. Qué fregón, compañero. Y yo bien agradecido con él siempre. Sí, claro que sí, un buen maestro el señor Pula. Entonces, ¿por qué te pregunto esto de tu inicio en la música? Porque por ahí sé que tú te hiciste viral porque te subían con los grandes, ¿no? ¿Con quién te subían, compadre? Pues mire, el primero, el primer grupo que desde ahí empezó todo, cambió toda la historia, fue en el Rancho El Tejano con Los Herederos de Nuevo León. Ok. Que estaba mi padrino Lalo Mora Jr. y mi padrino Javier Ríos Jr., Homero de León Jr. Los originales. Los originales, todos los originales. Entonces, eso fue en el Rancho El Tejano. Sí. Y yo tenía como unos tres meses apenas de tocar, creo, más o menos. Yo me sabía puras polcas, guapangos y rodabas, puras instrumentales, no sabía canciones. A partir de ahí ya empezó a cambiar, ya ahora fue con Los Cachorros, con Invasores, Intocable, Ramón Ayala, El Poder del Norte, Los Traileros. Con, con, ya más nuevos, Julián Álvarez. Órale. Con Calibre 50, Cornelio Vega. O sea, todo el mundo te apadrinó a ti en, en, en tocarte un palomazo. Oye, ¿no te daba miedo cuando estabas chiquillo a tocar con mucha gente? Fíjese que no, la verdad desde el primer momento que yo me acuerdo, por ejemplo, lo que le comento de, de Herederos, no, yo sentí una emoción. Y nunca, nunca me, me dieron nervios, nada, nada. Yo, me sentí emocionado porque la gente estaba emocionada y aplaudían y gritaban y bailaban y eso me hacía feliz a mí. Qué valor. Y hasta la fecha. Qué valor, porque muchos, muchos gentes ya grandes, maduros, nos da mucho miedo o nos da el pánico escénico, ¿no? Sí, 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 me decía mi papá, hay veces que, por ejemplo, este, a mí me tocó estar en la inauguración del Estadio de Los Rayados. Claro. El estadio lleno, más de 50 mil personas y mi papá se asoma y ve así para todos lados y va conmigo y hasta lo sentí así temblando. O Iván, este, no, no sientes nada, no, no, pero irás, somate, mira para allá. Y veo así para todos lados. No, pues todo bien, no, no estás nervioso. No, ya quiero tocar, ya, ya, ya. Y él pensaba que a mí me daba nervios, pero pues no, la verdad, nunca. Era al contrario, me daba más felicidad, me daba emoción. Ahí está la importancia que de chiquito te inculquen aventarte el ruedo, ¿no? A cantar, a tocar el acordeón. Así nomás, desde los nueve años. Sin inseguridades, vámonos. A darle. Oye, qué fregón, te vi en el Pilos Bar hace poquito, fui ahí, fui con ustedes ahí al Pilos Bar, los viejones de Linares, y créeme que sí, hacen muy buena mancuerna con ellos. Muchas gracias. Creo que encontraron al perfecto acordeonista para viejones. Tienes carisma, tienes energía, tienes ideas buenas, frescas, y eso ayuda mucho a esta agrupación. Así es, pues yo bien contentos y bien agradecidos con mis compañeros, con todos, que me hayan dado la oportunidad de estar con ellos, y pues hasta la fecha, hasta ahorita, la verdad, todo muy bien, muy a gusto, y siempre tratando de mejorar, ¿verdad? Porque, pues, siempre trabajando, más que nada para el público, haciendo la música, y, pues bueno, ahí dándole, dándole, ensayándole. A veces le doy unas clases. ¿Tampoco? No, porque también sé que Genaro también le da a usted. Nada de nada que ver, gomber. También le da a usted el acordeón, ¿sabrón? Nada de nada que ver, hombre, qué bárbaro, es un tigrazo el muchacho, y este, no más que sí me la curo cuando le digo, ay, Leo, tú voy a decir cómo. Oye, para que entrara este camarada, ¿tuviste que hacer una audición, o ya estaba contemplado de siempre? No, de veras que nosotros no teníamos ni la más remota idea de nada, o sea, nosotros siempre como empresa viajábamos juntos, y casi siempre íbamos viendo sobre el negocio lo que seguía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto y aquello, pero yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Entonces, este, pues en la musicada todos nos conocemos. Claro que sí. Todos nos conocemos y volteamos a ver y hay prospectos, este, muy buenos, hay muchos músicos muy buenos, que a veces están tapados y no se les da la oportunidad, a veces son muy buenos y no tienen el recurso para comprarse un acordeón, o no tienen el recurso para comprarse un bajo sexto o su instrumento, pues. Y aquí cuando sucede este asunto, este, yo ya había hablado, a ver, platícale de lo que había pasado. Bueno, en el, allá, aquella vez, este, por ahí anda en el Facebook una foto que tenemos, pues yo como siempre estaba ahí en la música, mi papá, fan de los viejones, este, pues yo los iba a ver, ¿verdad? Pues yo tenía unos 10 años, por ahí está la foto. Entonces, pues como yo ya había tocado, pues usted sabe, mi jale, antes era palomazos, palomazos con este, palomazos con el otro, palomazos con todos, y pues la verdad yo ya había tocado con todos los grupos, bueno, con casi todos los más grandes, y en esta ocasión, pues yo iba a pedirles, este, la oportunidad a, a los viejones, que, que digo, entonces yo ya había tocado con Intocable, con todos estos, y los viejones, pues ya, ya son de, de carrera, pero la agrupación apenas iba comenzando, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, yo me acerco ahí, pues para, para pedir la oportunidad, ¿verdad? Y, pues lo que me contestó, este, Genaro fue que, se me queda bien, y bien, no, nada, nada. Nada más, nada más me dijo, sigue trabajando, mijo, sigue trabajando, y un día te vas a ganar la oportunidad de, de tocar conmigo. Y yo dije, no, 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 pero yo me saqué, me saqué, me saqué de onda porque dije, pues digamos, el señor Ricky Muñoz, este, el señor Julián Álvarez, que, que también son, 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 son personas grandes, no me dijeron eso, en, y, y me dieron la oportunidad, y yo sí dije, ah, ok, pero al contrario, no, no me agüité ni nada, yo sigo trabajando, o sea, como que me motivó de que, no, pues sigue trabajando, ah, pues bueno, pues voy a seguir trabajando, me voy a seguir preparando, pero lo bueno, es que ya 10 años después, ya cumplió su palabra, es que, él no dijo, no te vas a, él no me dijo, te vas a ganar la oportunidad de, de tocar un palomazo conmigo, no, no, él me dijo de tocar conmigo, de trabajar conmigo, que yo en ese tiempo, pues yo no lo entendí, o sea, yo, yo creo que ni a usted le pasaba por la mente que yo estuviera aquí, ¿verdad?, ni a mí, entonces, pero cómo son las cosas, él dijo de trabajar aquí. El destino, ¿verdad?, todo se acomodó, digamos, todo se acomodó. Y aparte es un, es, es musicazo, o sea, a su corta edad, pues está bien chavo, este, a sus 19 años, con 10 años, 11 años de carrera, eh, pues sabe mucho, entonces, para lo que en realidad la empresa va requiriendo, la empresa Los Viejones de Linares, pues sí se ocupa un, un músico que dé la talla. Es correcto. O sea, no es así como que, que este, es que yo ya lo conozco desde que éramos niños, y me va, no se puede así, o sea, necesitas meter a alguien que va a dar la talla para esto, ¿verdad? Eh, hemos venido trabajando, vamos haciendo, este, no, material, o sea, vamos haciendo material constantemente nosotros de acuerdo a las fechas que se vienen haciendo, porque esa es una logística que en Viejones de Linares siempre, siempre trajimos. Uh-huh. Eh, tres meses antes de cada fecha, Ya te estoy abriendo los ojos, ¿verdad? Tres meses antes de cada fecha, este, nosotros ya vamos grabando, o sea, viene 10 de mayo, en febrero ya, ya, acaba de pasar el febrero, ya estamos grabándolo el 10 de mayo. Uh-huh. Viene el mes de septiembre, ahorita ya estamos grabándolo el mes de, bueno, lo del Día del Padre ya lo estamos haciendo. Sí, claro, hay que adelantarse. En septiembre, nosotros siempre vamos adelantados a todo. Uh-huh. Y, y este, y en, en, en cierta forma a nosotros nos ha funcionado mucho eso. Entonces, siempre lo venimos haciendo así. Hubo un tiempo en que sí nos, nos parábamos un poquito ahí por algunos detallitos, pero casi siempre, siempre lo hemos ido haciendo así. Y cuando alguno de los compañeros se queda dormido o cualquier cosa, nos adelantamos los otros. Nos vamos la mayoría y empezamos a trabajar. Y, y si, y el que se va quedando, pues se va quedando, va. Pero, pues es que esto, a final de cuentas, eh, lo empezamos cuando éramos niños como un hobby, ¿verdad? Como un gusto personal. Así es. Pero llega el momento en que vas creciendo y llegas a donde, donde ya en un trabajo, donde ya es una, esto es un trabajo, no es, al menos yo en lo personal, se los digo de todo corazón, ya no jalo así por gusto, porque no está chido andar viajando todos los días y, y, y ronco, yo ando ronco. Uh-huh. No he descansado, tiene bastantes semanas que no hemos descansado. Y no es por otra cosa más que por el trabajo. Entonces, o sea, ya no está bonito, o sea, ya, ya no es lo chido de andar así, no, es que andan viajando bastante, que padre, no, no, está chido. El sueño, el sueño que, que, que todo, todo músico cuando vas iniciando, o sea, creo que nunca se cumple los sueños, pero, pero ya estamos, yo me considero, yo sé lo que dice mi compadre, de que estamos trabajando y a gracias a Dios ese es un trabajo, pero ya cansa, o sea, sí, 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 sí cansa. Y este no es un grupo de comodidades, viejones de Linares no es un grupo de comodidades, aquí no estamos cómodos nadie, ahorita, bueno ayer estábamos en otro programa, yo venía un poco tarde, venía viajando de Macarena y así me atraía el manager, quedamos a esta hora y habíamos quedado a esa hora. Claro que sí, hoy teníamos que llegar aquí a una hora y ya me estaba el manager, y esta hora, y hay que respetar horarios, o sea, no porque yo sea dueño junto con mis compañeros del grupo, no quiere decir que yo tengo que llegar a la hora que yo quiera, no señor, o sea, eso no va a ser, a mí me mandan, a mí me atraen para arriba y para abajo. Es que sí debe ser, ¿no? Compadre, no es cómodo. No es cómodo, pero pues sí debe ser. O sea, aquí no está chido, Ivancito acaba de entrar, yo no le voy a decir, ah, es que es el muchachito, hombre, es el niño, nada, aquí hay horarios y lo vamos rigiendo sobre horarios y hay, pues obviamente reglas, pues. Igualmente a mi compadre Armando, que pues, ¿qué le puedo decir a él? Este, mi compadre Gustavo Guerrero, mi compadre René, este, nosotros somos un grupo con mucha formalidad, entonces cuando hay un grupo con mucha formalidad, pues no está padre, no está padre para todos y no tiene los mismos, este, los mismos alcances en cuestión de empresa, pues. Ok. Y entonces, por eso nosotros, yo siempre se los digo a ellos, o sea, andamos viajando y todo eso, pero no, está chido, compadre, le digo, mal comemos. Nosotros vinimos a almorzar, ¿a qué horas? ¿A qué horas almorzamos ahorita? Sí, hace rato. Bueno, a las dos de la tarde, a las dos de la tarde almorzamos, anoche terminamos, ¿a qué horas? A una de la mañana. Y en lo que llegamos y nos instalamos. Son las tres de la mañana, tres de la mañana que ya llegamos al hotel. Pero, sí, es algo incómodo, pero esa disciplina ha hecho el crecimiento de lo que hoy es viejones de Linares, porque cada quien le pone su entrega y pues vamos con un objetivo hacia donde vamos todos, o sea, es crecer todos juntos. Así es. Es muy cansado y también para nuestras familias, pero es satisfactorio cuando ves ya reflejado en una taquilla, en un evento masivo, que hay bastante gente, que ya la fila de fotos, a veces ya rebasa lo que es el show, ya te tomas más de dos horas de fotos. Cuando el de las mecedoras ya no va mucho a la casa. Sí, cuando ya la moneda ya no te castigas tanto, ¿no? Bueno, pues es el trabajo que escogimos, ¿verdad? Sí. Sí, he descansado hoy por hoy, porque luchamos muchos años, hemos trabajado muchos años, por 13 años, y los que nos faltan, primero Dios todavía, muchas cosas por hacer y metas por cumplir. Pero hemos trabajado mucho y el reflejo, pues es el trabajo, ¿verdad? Ahora es el trabajo que andamos, gracias a Dios, para arriba y para abajo. Y lo que comenta mi compadre Genaro, ¿verdad? Sí es cansado, pero bueno, pues es lo que escogimos y de alguna manera en el cenario lo disfrutamos con la gente. Pero sí, pues a la hora de... la chamba no más es tocar, es también la viajada. Y pues sí, a base de disciplina, que ya lo dijo mi compadre Armando y mi compadre Genaro, porque una cosa es ser patrón y otra cosa es ser un líder. A veces uno ocupa a alguien que te esté dirigiendo, ¿verdad? Es correcto. Para que la agrupación vaya por un camino, ¿verdad? Compadre David, me encontré yo con la agenda de hace como cinco años atrás, porque yo todo anoto. ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? Y todo, todo anoto. Porque vivimos en Estados Unidos y todo se ocupa para lo de la declaración de impuestos. Es correcto. Y me abro la agenda del 19 y me doy cuenta que las giras de nosotros eran General Terán, Saltillo, Saltillo, Reynosa, Reynosa, Matamoros. Aquí estás en la región. Ahora abrir la agenda, Chicago, Florida. Florida, California. San Luis, Missouri, Veracruz. Ya las distancias ya no son las de hace cinco años. Y eso se ve reflejado en el crecimiento que hemos estado teniendo, gracias a Dios y gracias al público, por la logística y por el objetivo que todos traemos de seguir creciendo. Y eso, pues a nosotros, al menos a mí, me da gusto de que eso se esté reflejando, o sea, en el crecimiento cada día del grupo. Eso es bueno. La verdad, yo pienso que esto que mencionas ahorita, de que están en Estados Unidos, allá de qué lado, es que ya el grupo ya creció bastante. Y por ende, te exige el público de Chicago que va a ir a Chicago. Sí. Y luego acá también en México también tienes que ir. Y es llegar a la ciudad y es no llegar al baile. Es ir a hacer promoción a la radio, festival o alguna convivencia. Tienes que estar más temprano de lo normal, de lo que veníamos acostumbrados a estar haciendo. Entonces, ese tipo de cosas exigen el crecimiento, más necesidades. Y muchos lo entendemos y muchos no lo van a entender. Y en el crecimiento del grupo, de manera orgánica y natural, se van a ir abriendo. Ok. Ahí es donde se empieza a desgranar la mazorca. Oye, entonces, viejones, ¿nunca se desintegró? Ay, compadre, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está ese asunto, compadre David? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Explícame la palabra, descíframe la palabra desintegrar. ¿Qué es eso? Es que vi una entrevista de su excompañero que platicó que se desintegró el grupo. ¿Para ti qué es desintegrar? Pues obviamente que se vayan todos, pero yo veo que todos están completos. Nada más se cambiaron a la cordonista. Entonces, nunca se desintegró el grupo. Pues yo digo que no. ¿O tú qué piensas? O sea, ¿cómo? Pero no lo cambiamos. Se fue. Sí, sí, nosotros no cambiamos nada. Ok. La estructura interna del grupo, ¿son tres socios? No, somos cuatro. Bueno, éramos cuatro. O sea, actualmente son tres socios. Ahorita sí, somos tres socios. Pero eran cuatro con el que salió. Sí. Ok. Pero siempre ha sido así el grupo. El grupo, ¿cómo comienza, compadre? Mira, chinga, ahí yo no he visto eso, pero me dicen algunas personas que se cuenta una versión. Sí. Se cuenta una versión y, sinceramente, la versión, como ellos me dicen que esta no es así. La versión es diferente. Mira, en Reynosa hay un, bueno, había un lugar de baile que se llamaba La Quebradita. Le envío un saludo a mi compadre Pacheco, que era el dueño de ahí, de La Quebradita. Bueno, el mero líder ahí. Hay un señor que también le mando un saludo, ojalá y pueda ver el programa, se llama Samuel, ese señor. Samuel Salinas, se me hace que por acá era Cerrera. Ese señor, pues a mí me conoce mucha gente. Y en ese tiempo me conocía gente porque andaba yo en los caetes de Lupe Tijerina. Entonces, al andar yo con los caetes de Lupe Tijerina, a mí me conoce mucha gente, pero mucha gente que yo no conozco. Me conocen, pero yo no los conozco. O sea, llego a veces a lugares, no saludo, pues no conozco yo. Pero este señor se me acerca ahí en ese lugar, andaba ahí, no sé, paseando. Y me dice, oye, ¿cómo estás? No, pues bien. Dice, oye, ¿por qué tú no te juntas con Edwin para trabajar? Bueno, pues, ¿y eso cómo está? Sí, pues aquel también anda mal ahí en el grupo donde anda y no sé qué cosa y bla, bla, bla. Y si tú ves que acá hay un problema, pues también deberían de hacer eso. Dijo, ahí van a empezar ustedes a trabajar, ya hacer algo diferente y la más. Ese señor fue el que detonó eso. ¿Cómo se llama el maestro? Samuel Salinas, un señor ya grande. Ok, él fue el que te dio la espinita. Sí, pero independientemente de eso, yo ya venía viendo eso. O sea, lo que nosotros tenemos en Caetes de Linares es que don Lupe Tijerina tenía 60 y algo de años y yo tenía 28. O sea, sí había un rango de edades bien, cabrón. Entonces ahí era algo, era algo, digo, yo hablo de la vida de mi ex patrón, de don Lupe Tijerina, que aprecié mucho. Y fue una persona que nos apreció mucho a Tabito y a mí cuando andábamos trabajando. Era una chulada de pelado. Cuando no llegaba el cuarta persona, porque los tres éramos con madre. Entonces ya nos habíamos visto. De hecho, cuando trabajábamos juntos en algunas ocasiones nos saludábamos con ellos, con René y mi compadre. Y entonces ya veníamos viendo así como que el asunto y que la espinita. Y todo se fue enlazando, compadre. Todo se fue enlazando esto. Yo vendía carros cuando andaba con cadetes de Linares de Lupe Tijerina, vendía carros y ahí andábamos trabajando. Entonces en una ocasión, un amigo de nosotros en común, que es el gran primo Raúl de... Raúl Pérez, ¿de qué grupo? De los dos de Nuevo León. Fíjate, hay dos Raúl Pérez en la música de Marteña. ¿Quién es? Raúl Pérez también fue baterista de Ramón Ayala, pero el que tú mencionas es el de los dos de Nuevo León. Primo Raúl, primo Raúl Pérez. Sí, pero es que hay dos diferentes, para que no se conguna la gente. Mucha gente piensa que Raúl Pérez es el que andaba con Ramón y este es el de los dos de Nuevo León. Sí. Ok. El primo en una ocasión, cuando nosotros trabajábamos en cadetes de Linares, coincidíamos a veces las dos agrupaciones. Donde mi compadre Edwin andaba con dos de Nuevo León y yo andaba con cadetes. Entonces coincidíamos a veces, muchas veces, en muchas fiestas. Y un día alguien de la familia del primo hace una fiesta y me invitan a la fiesta e invitan también a mi compadre. Y nos ponen a jalar ahí. Y nosotros también como con la espinita, de a ver cómo iba a jalar el asunto, a ver cómo se oía, a ver qué pasó. Todos con la espina, porque sabían a lo mejor que había talento ahí. Ahí andaba mi compadre Armando. Trabajamos ahí ese día. Me dice mi compadre, me dice el señor, el primo Raúl. Que si me gusta su bajo cesto. No, pues sí está chingón, tiene un bajo cesto muy chingón. Este, sí me gusta. Manda a hacer uno, yo se lo voy a comprar. Ok. Con madre. Lo mando a hacer. Este, y ya llegué a Caetes de Linares con otro bajo cesto. Yo ya tenía un bajo cesto parecido a ese. Este, y cuando pasa eso, mi compadre, don Lupe se empieza a llevar con madre, con el primo Raúl. Y de repente ellos empiezan a ir a eventos. Yo tenía un problema por la visa de trabajo. Claro. Entonces, este, en ese tiempo no podía pasar. Y, y, y se iba todo el grupo y nomás se iban a don Lupe. Entonces, pues, don Lupe estaba con madre, ¿verdad? Porque, pues, pues, pagaba menos. Allá cualquiera le podía echar la mano. Y yo ya no. Ok. Entonces, en ese tiempo como que en alguna ocasión también banquearon a mi compadre Edwin. Algo así. Y ya quedan, oye, pues nos banquearon, pues sí nos banquearon. Una carnita asada. No, pues, Simón. Y ahí una carnita asada, pues. Pero no hay eso como de que yo le hablé o él me habló, ¿no? Eso no existe. Así se dieron las cosas. O sea, fue el destino. Así fue el destino. Se acomodó todo para que ustedes se juntaran y estuvieran ahí. Ah, pues, sonamos bien juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero lo que me cuentan por ahí las personas que, que en alguna entrevista se hizo un comentario así como de que, de que mi compadre Beto Zapata hizo una llamada. Eso es, eso es falso. Eso no es cierto. Beto Zapata no, no los juntó en sí, como se platica. Beto Zapata no fue lo que los juntó. No, 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 eso, eso no fue así. Mira, cuando pasa este asunto de, de, de que ya nosotros empezamos a, a andar así, que la carnita asada porque nos banqueaban y eso. Este, nosotros hicimos una, una grabación. Y, y voy a decir tu nombre, Chiquis, para que veas que te, te aprecio mucho. ¿Cómo se llama, Chiquis? Roberto Álvarez. Roberto Álvarez, un amigo que tenemos en el valle, él es el Chiquis, él fue el que nos hizo una grabación casera. En su casa con una computadora y puse un micrófono y ahí hicimos algo ahí. Entonces, para esto, cuando yo vendía carros, andaba en un lote de carros allá, este, pues llegan los carros de, de, de arriba del norte, va y vas y arreglas ahí el asunto y los pasas para México y así. Entonces, me habla mi compadre Toño Pequeño, eso sí pasó así. La otra versión trae una versión muy parecida, pero al revés, y no es así, hombre. Me habla mi compadre Toño Pequeño y me dice, oye, este, Genaro, ¿qué onda? Este, Beto quiere hablar contigo. ¿Le pasó tu número? ¿Le pasó tu número? Sí, compadre, sí, pásaselo. Yo en muchas ocasiones había coincidido con Beto Zapata porque yo siempre andaba con Don Lupe y Beto Zapata, fiel admirador de Don Lupe. De hecho, hay cosas ahí que, que nomás Beto Zapata y yo sabemos, hombre. Y bueno, dos, tres monos ahí muy cercanos a eso, hombre, que había pasado con él y con Don Lupe. Mismas que no voy a ventilar aquí, pero mi compadre Beto Zapata sabe que lo que digo es cierto. Entonces, este, me habla mi compadre, ya, este, oye, oye, este, Genaro, ¿qué onda, hombre? Me dice, ¿cómo andas allá? No, pues así como con madre no ando, ¿verdad? No ando tan bien. Y me dice, este, oye, compadre, dice, este, estas son las palabras que existieron ese día. ¿No quieres hablar conmigo, me dijo? Y yo le dije, no chingues, me vas a correr a Pepito, le dije yo, pero me bromeando, ¿verdad? Yo bromeando con él. Y él me dijo, no, ¿cómo andas a correr a mi compadre? No chingues, no, no, no se trata eso. ¿De qué hayas, compadre? Les mando un saludo a mi compadre Zapata, a Pepito y a toda la empresa de ahí empezado. Este, entonces, ¿qué se trata? Dice, mira, yo quiero hacer un, quiero hacer un proyecto contigo, me dijo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Quiero hacer un proyecto contigo, dijo. Yo no he atado cabos porque nunca platiqué con Beto acerca de, de qué proyecto iba a ser. Fíjate cómo se dieron las cosas. Quiero hacer un proyecto contigo. Dice, me gusta cómo canta, me gustaría, no sé, a lo mejor con una banda o un grupo norteño, no sé, algo así. Y le dije, chingada madre, compadre, yo, yo traigo un, un, un proyectillo, ¿verdad? Yo dije esas palabras, pero no era yo, éramos los dos. Sí. O sea, por lo que te vengo contando, de que se dieron las cosas. Sí. A mí, a mí mi compadre no me habló para decirme, vente a jalar conmigo, eso no fue así. Ni yo le dije a él, vente a jalar conmigo, eso no fue así. O sea, fue a los dos el proyectito que tú pensaste. Sí, sí, pero primero, Beto, ¿habló contigo? Sí. Y ya tú dijiste, tengo este proyectito con él, vente. Yo traigo un asunto acá, dije, con un, un, un amigo, este, y es esto y esto. Y entonces, le dije, te lo muestro. En una avenida vine, le traje el CD que habíamos grabado con el chiquis, y ahí está. Y mi compadre Beto me dijo, mira, güey, yo te ofrezco esto, pero si tú crees y le tienes fe a eso, dale. Ok. Y yo elegí eso, porque lo elegí yo solo, ahí no estaba la otra parte. Ok. ¿Aún no tenía nombre el grupo o el proyecto? No, no, no. ¿Estaba así solo? Sí, sí, sí. Este, sí, hay, hay algo de que sí pensábamos ponernos algo alusivo así, los palomitos, los dos amigos y bla, 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 así. ¿Referente a los cadetes? Sí, 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 porque nosotros veníamos de cadetes. Es correcto. Y te voy a decir por qué nos llamamos los cadetes de Linares. Mucha gente no sabe y mucha gente, mucha gente. ¿Los viejones? Pues sí, o sea, sí, los viejones. Los viejones de Linares. Los viejones de Linares. Y nosotros, le dije, mira, es que yo traigo, este, nosotros hemos pensado, que no era yo, éramos todo el cuadro ya para esto, él no entró a los seis, siete meses, no entró, él entró poquito tiempo después de que nos juntamos a trabajar. ¿Es cierto? Sí, sí, o sea, todo fue, todo fue, primero fueron ellos dos, mi compadre es donde piensan, oye, ¿qué nos vamos a traer? ¿a quién nos vamos a traer? ¿Veis batería? Oye, mi compadre, oye, pues mi compadre Tavito, es el que está acompañándome siempre, yo, mi compadre Edwin, este, él ya se había salido de Rosendo, yo estaba con Rosendo todavía trabajando con Rosendo, y a mí me habla mi compadre Edwin, él andaba con los de Nobrión, ¿verdad? Sí. Y a mí me habla, oye, ¿sabes qué? Mira, me habló, este, nos pusimos de acuerdo, estamos haciendo esto y esto y esto, este, vamos a grabar, vamos a hacer una prueba en Reynosa, ¿te acuerdas que lo hicimos con Alan? Sí. Y yo no, yo, mi compadre fue por mí a la, a la central de Reynosa y fue donde hicimos las, las primeras tomas, porque creo que ya, ya andaban allá ustedes, ¿no? Algo así, y yo, yo andaba trabajando, yo tenía que ir, o sea, yo, 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 yo los vi a ellos allá, pero fue todo literal, todos juntos, o sea, si acaso fueron semanas de que no estuve con ellos, o sea. Ahora, ahora otra cosa, por ejemplo, se habla por ahí que, que me estaban esperando a que yo me animara, que a salir, obviamente, o sea, reconocimiento, a quien se le tiene que dar el reconocimiento, y don Lupe Tijerina, para mí fue quien me sacó de donde yo estaba. Uh-huh. Eh, ya no voy a trabajar, o sea, no fue así. Las cosas cuando se dieron ahí, fue por algo que pasó ahí, y yo hablé directamente con el viejón, don Lupe Tijerina, y le hice saber, esto es esto, por esto y por esto, y a mí no me corrieron de caetes de Linares, yo me salí solo del grupo. Ya claro, que cuando mi compadre Beto me habló, pues ya me sentí con más valor, pues ya iba a tener yo el apoyo, y yo las palabras que le dije a mi compadre Beto, fue esto, ojo, le dije, mira compadre, yo si me salgo de caetes para hacer el proyecto contigo, nomás te voy a pedir un favor, en caetes de Linares, de estos cuatro músicos que están aquí, yo soy uno de estos dos. Es bien importante eso, ¿no? Uh-huh. Yo soy uno de estos dos. Entonces, si me voy a jalar en el proyecto que tú me estás ofreciendo, va, nomás te pido un favor, no me sueltes de tu mano, esas son las palabras que yo le dije, no me sueltes de tu mano, compadre, le dije, porque, pues yo voy a dejar esto, güey, aquí es el sustento de mi familia, y yo al irme allá contigo, la neta, voy con los ojos cerrados, y si tú de repente me dices, ¿sabes qué? Siempre no, ¿y qué voy a hacer? Es correcto. Pero esas fueron mis palabras hacia, hacia, hacia la persona, hacia mi compadre Beto. Ok. Nomás no me sueltes de tu mano y, y jalamos. Entonces, este, no, 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 vente, vamos a, vamos a chambear, no te preocupes, aquí voy a tener trabajo, y lo que sea de cada quien, él, el primer año, él nos trajo abriéndole sus bailes, nos trajo abriéndole sus bailes, y sí, la, la verdad, a nosotros nos apoyó mucho. Pesado, o sea, ustedes le habían pesado, a sus inicios. Sí. ¿Eso cuándo fue que ustedes comienzan como viejones? En el 2011. En el 2011. Cuando hacemos lo del nombre, que nosotros llevamos los dos amigos, y que los palomitos, y que así, Beto tenía otros dos nombres ahí, entre ellos estaban los dorados, porque pensamos que los dorados de Villa, y este, y cositas así, ¿no? Ok. Que Villa Militar, no es cierto, pero bueno, este, cositas así, Beto dice, miren, tengo uno que se llama Los Viejones, y yo dije, yo tenía 33 años, compadre. Estás joven. Sí. Y este, mi compadre, Edwin, tenía 26. Claro, más joven todavía. Y él también 33, y mi compadre, este, y la casi de la edad, y así parecidas cosas. Y iba a ser así, yo nacía. Entonces, le dije, compadre, Beto, le dije, oiga, compadre, le dije, pero este nombre no nos queda, hombre. Yo siempre pensando en el proyecto, porque sé que si tú le pones un nombre viejo a una agrupación relativamente nueva, las gentes, cuando escuchen el nombre, no va a ser la chaviza lo que va a buscar eso. Que es lo que nosotros queremos vender, un boleto de muchachos de 18 a 35 años. Claro que sí, el público. Porque la raza de 40 ya cantoneada, ya no van a los bailes, compadre. Cincuentones, ya no te van a llenar los estadios ellos, ni en las plazas grandes. Entonces, nosotros siempre, oye, compadre, pero este nombre como que... Se ve como para un público mayor. Las palabras de mi compadre Beto Zapata. Acuérdense, compadre. Ustedes úsenlo. Un día les va a sentar con mar el nombre si siguen juntos, dijo. Y ya llegó el día. Y ya llegó el día, compadre, ya estábamos solos así con mar. Palabras, palabras mágicas. Palabras mágicas de mi compadre Beto Zapata. Esas fueron las palabras que dijo. Entonces, sí checas, o sea, cómo se viene engranando esto. Es correcto. O sea, lo que yo te estoy diciendo no es así algo inventado. No es algo inventado. O sea, esto es... Así fue como se dieron las cosas. Entonces, nosotros siempre hemos sido un grupo... Yo veo a mis compañeros entre... Bueno, pues Ivancito es nuevo aquí. Pero Armando, mi compadre Gustavo, mi compadre René. Y dentro de lo que cabe, cuando se ponía las pilas, mi compadre... De la misma manera. O sea, un grupo en producción. Somos un grupo en crecimiento. Cuando un grupo está en crecimiento, no tienes tiempo de descansar. Ok. Aquí no hay descanso. Nosotros no descansamos nunca, compadre. No somos el grupo que dicen por ahí que... No, es que no quieren trabajar. Háblame y vas a ver si no voy. O sea, yo llevo la agenda en México. O sea, ni modo que me digas que no quiero ir a los lugares. Pues si lo que quieres... ¿Qué quieres tú? Pues claro. Ojalá. No, no, no. Aquí nosotros no tenemos comodidades. O sea, nosotros lo que queremos es trabajar. Aquí no es de que... No, no voy porque este... Tengo que ir a ver, no sé, algo. No. Aquí nosotros lo que queremos es chambear, pues. Ok. Disculpame, compadre, que te interrumpa. Pues ya la empresa ya creció. Traemos mucha gente, muchas familias en nuestra espalda. O sea... Claro. O sea, tampoco tenemos... Queremos dejarlo sin trabajar. Claro, sí, tanto a nosotros que para nuestras familias. Tanto como ellos, ¿verdad? Por eso siempre la chamba, la chamba. Claro que sí. El hecho de ser, por ejemplo, patrón no significa que vas a ser más flojo porque tienes gente. No, al contrario. El hecho de ser patrón implica una responsabilidad de crecimiento porque hay familias. Actualmente ya conformamos 14 familias, 14 personas, los que laboran aquí. 14 familias, los que andan arriba del autobús. Pero ahora chécate, los mecánicos que te checan los camiones, compadre, las contadoras, el asunto. Publicistas. Sí, publicistas, todo lo que conlleva al grupo, el promotor de radio, promotor de televisión, todo eso. El arrastre de producción. Sí, todo eso, todo eso trabaja, o sea, cobra, pues. Ok, y digamos que sí se requería esfuerzo, digamos, extra a como cuando iniciaban. O sea, es diferente la cosa. Sí. A principio sí, a lo mejor no la llevábamos bien rebanada. Sí. Nunca nos faltó la chamba, gracias a Dios. Siempre trabajamos bonito, nos gustó todo, excelente. ¿Por qué de Linares el nombre? No se me vengan de en tanto. ¿Por qué de Linares el nombre? Cuando mi compadre Beto dijo que los viejones. Y él me dijo que sus palabras fueron, un día les va a sentar con mal el nombre, nomás, manténganse juntos. De Linares, pues, pertenecieron ambos a los cadetes. Pues, porque veníamos de cadetes de Linares. Y íbamos a ejecutar esa música, compadre, pues, ¿qué íbamos a tocar? Exacto. ¿Salsa o qué íbamos a hacer? Veníamos de los cadetes de Linares y obviamente íbamos a arrancar con un proyecto nuevo. Pues, teníamos que tocar eso, compadre. Era imposible que yo entrara bailando bachata en ese tiempo. Ahorita ya la bailo. Pero en ese tiempo no sabía todavía. O sea, teníamos que seguir con ese legado de cadetes, de la música de cadetes, que tuvimos también problema por eso. Ok. Tuvimos también problema por eso. Hubo bronca con los grandes. Pues, obviamente. Con los viejones. Obviamente que iba a haber bronca con eso. Pero, pues, nosotros, ¿qué hacemos, compadre? Nosotros, pues, veníamos también de esa agrupación. Y te voy a decir algo. Y se los digo a los compañeros músicos pertenecientes a los cadetes de Linares que andan por todo el mundo. Los que quieran. Principalmente a los primeros. Este, se siente bien gacho, eh. Se siente bien gacho. Que vengan, pues, nosotros, aunque trabajamos ahí, este, hicimos eso. No nos pusimos el nombre nunca. O sea, nunca nos pusimos el nombre de cadetes de Linares, no. Nosotros éramos los viejones de Linares. Ok. Pero aún así, se siente gacho. O sea, se siente gacho. Una competencia así está cañón. Y más cuando vienen músicos que... Que ni en cuenta. O sea, nosotros llevamos 13 años en este proyecto con hambre. Siempre andamos en peligro de muerte. Con hartadas o malpasadas, ¿verdad? Ok. Los viejos. Pero los viejones de Linares. O sea, tenemos... Venimos trabajando así, desveladas, compadre. Pensando, esta jugada la vamos a hacer así, la vamos a hacer así, así. Todos en equipo. ¿Y a poco crees que está chido que venga alguien así como que diga... No, es que nosotros... Cállate, güey. Ni sabes cómo se mueven aquí las cosas, ¿ves? Entonces nosotros, por eso, de esa misma manera... O sea, nunca decimos nada. Porque nosotros somos un equipo de producción. Nosotros nunca nos... Nunca hemos vivido de escándalos ni nada de eso. Ni lo vamos a hacer. Somos un grupo de trabajo, de producción. Pero obviamente que a nosotros nos ha costado eso. Ok. Entonces, si tú checas cuando vamos... De hecho, yo a las entrevistas donde he ido... Porque he ido yo solo a las entrevistas y mis compañeros lo saben. Este... Es porque el que entrevista... Genaro, ¿puedes venir a mi entrevista? Sí, güey. Y si la otra parte salió en la misma entrevista fue porque yo autoricé que fuera la otra parte. Pero no es porque lo pidieran. Ok. Entonces, así es como se han manejado las cosas. Si yo estuviera haciendo malas cosas, pues sinceramente no los tomara en cuenta. Es correcto. O sea, fueran como cero a la izquierda. Como empleados. Pero mis compañeros son socios míos. Es correcto. Entonces yo... Estevante aquí también aquí hizo que es nuevo. O sea, es considerado también parte de la entrevista. Ah, pues cómo no. Pues es mi hijo, cómo no. Gracias por la invitación. Sí. Muy contentos, compadre. Bien querido, Ivancito. Bien querido. Lo queremos mucho. Oye, Genaro. La idea principal de esta entrevista era nada más Genaro. Pero me dijo tu manager. Todo el grupo, compadre. Para que veas que somos un grupo unido. O sea, que somos un grupo... Sí, pues es una empresa de trabajo. Entonces, pues si son mis socios, ¿por qué no llevarlos? Exactamente. Son mis socios y como dice Tabito, o sea, todos tenemos este... Pues a todos nos gustaría... Si andas en esto, ¿por qué andas en esto? Pues sí, por... Te encanta el pedo, ¿no? Pero también te gustaría salir a las entrevistas, ¿no? Claro que sí. Entonces... Igual. Básicamente, nosotros con este espacio que nos brindas, no queremos pelear con nadie, no ofender a nadie. Solamente informar a nuestro público, reafirmarles que los viejones de Linares aquí estamos. Jamás nos hemos desintegrado. Aquí estamos trabajando. Y hemos luchado mucho por esta bandera que es los viejones de Linares. Hemos luchado mucho. Nos ha costado muchos sacrificios. Ya mi compadre, Genaro lo mencionó. Todo lo que hemos pasado. Inclusive agregas ahí eventos importantes de familiares que no estás ahí. Navidades, años nuevos, cumpleaños, graduaciones. Vaya, hasta... Desgraciadamente, hemos pasado fallecimientos también. O estás ahí, o tienes que irte el siguiente a trabajar. Muchas cosas, alegrías, tristezas, triunfos, de todo. De todo lo que hemos vivido. Y por esa razón, vamos a seguir defendiendo esta bandera que son los viejones de Linares. Tres años de trayectoria. Y lo que, primeramente, Dios nos permite vida y salud. Mucho más que nos falta por hacer. Así es. Qué bárbaros. O sea, es mucho tiempo lo que llevan juntos. Y yo creo que el crecimiento se refleja en los escenarios. Con su gente que los apoya bastante. Yo me quedo impactado como la gente los quiere mucho. Donde quiera que vamos, bendito Dios, tenemos la fortuna de que a la gente no las es tonta. La gente, el público es lo más preciado que nosotros tenemos y no los hacemos tontos. Pero sí hay mucha gente, hay mucha gente que sí ve... Nosotros, no lo digo por nosotros, nosotros no somos un árbol caído. Nosotros tenemos una empresa bien mamalona. O sea, nosotros estamos trabajando bien y es más, hasta el trabajo nos ha aumentado ahora. Pero hay gente que se dedica a vivir de la leña del árbol caído. Es correcto. Y desgraciadamente, si el árbol caído no se mantiene verde aunque esté en el suelo, esa gente va a hacer eso. Pues va a seguir viviendo de la leña que se le va secando por los lados. Aquí la tirada es de que nosotros hemos estado en el suelo y hemos estado en la punta del castillo, compadre. Y no nos ha pasado absolutamente nada. Nosotros hemos echadole ganas siempre, sin ningún problema. Nos llevamos muy bien nosotros como equipo de trabajo. La gente que traemos aquí siempre trato de que sea gente muy leal. Claro. Y si no produce la gente que anda aquí, se va. O sea, es una empresa, compadre. Tú no puedes llegar a una empresa a hacer lo que tú quieras. Y es más, mira, te voy a decir una cosa. En los negocios, cuando tú dices, voy a poner un negocio propio porque ahora sí quiero yo ser el jefe, termina siendo empleado de tus clientes. Es lo mismo. Es lo mismo. Como quiera ir yendo arriba. Pero si tú no sabes eso, si tú no te has capacitado para eso, pues obviamente que en tu cabeza vas a tener que tú eres el patrón y que todos van a tener que hacer lo que tú digas malamente. Escucha lo que digo. Cuando tú te haces dueño de un negocio, terminas siendo empleado de tus clientes. Es correcto. Es la verdad. Es correcto, sí. Es todo válido. Entonces nosotros aquí como empresa, nosotros vamos avanzando y hacemos esto y hacemos el otro. Y le vamos diciendo, aunque te vuelvo a repetir, el público no es tonto, el público sabe todo. Porque nosotros todos sabemos. Que nosotros no quiéramos aceptar las cosas, pues es otra cosa. Pero por ahí vi hasta en un TikTok, fíjate cómo me preparo. Dijo una muchacha por ahí, nosotros sabemos todo. ¿Quieres dejar de fumar? ¿Poco no sabes cómo dejar de fumar? Ahí está todo en internet. Sí. ¿Quieres? Nomás cierra la boca, hombre. Ya no fumes. Exacto. ¿Quieres adelgazar? Ya sabes lo que tienes que hacer. Deja de comer. ¿Quieres llevarte bien con tus compañeros? Ya sabes lo que tienes que hacer hasta en el matrimonio y todo. Nomás que no quieres o no te conviene por algo. Y aquí es lo mismo. Aquí nosotros pusimos a una persona que es el manager de nosotros. Porque mira, compadre. Yo también tengo familia. Mi compadre es René. Igual. Tabito. Todos los que trabajamos aquí tenemos familia. Todos. También queremos estar en la casa. Entonces necesitamos a una persona, como en todas las empresas, que sea un gerente, un coordinador, un manager. ¿Ves? Nosotros buscamos a una persona. Anteriormente aquí venía un coordinador, que no voy a decir su nombre por respeto a mi persona. Venía un coordinador y yo le ofrecí que fuera manager de la agrupación. De viejones. ¿Te puedes imaginar, compadre, lo que le estaba ofreciendo yo? No, pues era todo el poder del grupo. Sí, sí. ¿Sabes la magnitud de lo que estaba haciendo yo? Sí, sí, sí. Y la persona me dijo, no. Le dije, bueno, te estoy ofreciendo la oportunidad de que trabajes aquí como manager. Si tú no quieres, yo voy a meter un manager. Pero cuando venga ese manager, va a hacer cosas aquí adentro que yo no sé lo que vaya a pasar porque yo ya no me voy a meter. A ver, yo lo único que me dedico, le platico a mis compañeros. A ver, muchachos. Tenemos que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Qué hacemos? No, pues mira, esto y esto y esto y esto. Sacamos la mejor conclusión. Porque nosotros, como viajábamos todos en un solo camión, pues nosotros teníamos todo el tiempo para ponernos de acuerdo en cosas. ¿Verdad? Salíamos a la hora. Yo nunca puedo llegar después de las dos de la tarde a un evento. No me gusta y a ellos también no les gusta. ¿Te gusta llegar tarde a un evento, Chaparrito? No. ¿Por qué no te gusta llegar tarde? Lo que pasa es que, pues, llegas con todo el tiempo del mundo a preparar todo para que el público se lleve una buena impresión del grupo. ¿Verdad? Llegas con tiempo a instalar y a todo lo que todos los grupos hacen. Ahora que andamos en la gira de los dos de acordeones, esa es la logística de que se trabaja, ¿verdad? Así es. Y, pues, lo aprendimos mucho de todos esos grupos grandes, ¿verdad? Ese es el trabajo. Así es. Es lo que se debe de hacer. Y principalmente por el respeto a los compañeros. Mira, nosotros andamos en una gira en Estados Unidos. Pesado. Invasores. Cardenales. Viejones. Ligaditos. Tercos. Tercos. Ligaditos. Viejones. Invasores. Cardenales. Pesado. ¿Te puedes imaginar, compadre, llegar tú a las seis de la tarde a los eventos? No, pues, no. ¿A esa hora a qué llegas? Si los grupos grandes, desde el mediodía. Ya caparan todo. Ya están poniendo las cosas y todo. Tú tienes que llegar a un lugar. Nosotros le decíamos al amigo Balta, cuando íbamos con Pesado, pues, aquel andaba acomodando sus cosas. Pues, Pesado siempre fue el grupo estelar. Este, del duelo de acordeones y cosas así. Balta, empezamos a meter una bocina y otra y otra. Y luego, Balta, ¿qué onda? ¿Diez minutos? Órale, güey. Diez minutos. Ya quedó, compadre. Vámonos. Ya quedó. Pero en el momento en que se ocupa. ¿Así no estás? No, pues, no. Nunca vas a poder hacer buen soul check. Entonces, cuando entra este nuevo manager, este nuevo manager empieza y dice, a ver, este que se dedica, no pues a esto, este a qué, a qué, a qué, a qué, a qué. Bueno, para yo poder hacer producir esto, necesito que este y este y este se vaya. ¿Por qué los vas a correr? Porque, mira, andan diokis arriba del camión. Nos faltan literas, nos falta esto y nos falta que yo necesito hacer que esto florezca. Yo no necesito gente que nomás ande tirando barra ahí en el autobús. Porque es una empresa de trabajo. Claro que sí. ¿Está mal? No, no, no. Al contrario. Es productividad. Bueno. Y desgraciadamente para esta persona, pues, fue el primero que saltó. Ok. Pero esa persona viajaba conmigo en el autobús de nosotros. Todos viajaban juntos en el autobús siempre. Nosotros, no, 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 en nuestra parte. Ok. O sea, este, mi compadre Edwin viajaba en su camión solo. ¿Eso lo empezó a hacer después? No sé, ¿cuánto lo empezó a hacer? Pues, hace dos años, año y medio, dos años, por ahí, sí. Para su comunidad. Sí, sí, y te voy a decir una cosa, compadre. Yo no entiendo en cierta manera, cuando comentamos lo de traer dos camiones, es que no cabíamos en un camión, compadre. Es correcto. ¿Catorce personas en seis literas? Es correcto. O sea, yo lo sé eso, nosotros sufrimos bastante. Había varios de los compañeros del personal que iban en el pasillo, compadre, con colchones o así, o colchonetas. No es lo mismo que ir en una cama y de por sí en las literas batallas. Y luego ir en el pasillo, rebotando, y luego que alguien se quiere ir al baño en lo oscuro en la noche y te paras arriba y no, 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 es un relajo. En cierta manera, eso nos ayudó bastante. Separamos los camiones. Mi compadre René viajó con él. Y viajaron dos personas más. Tres personas del staff y él y yo, y chafas. Y todos se vinieron, todos viajaban conmigo. Entonces, como acá andamos la mayoría, y siempre que llegamos a los lugares, vamos a comer, sobres. Y ahí en la comida o en el viaje, ahí es donde se van haciendo las pláticas. Nosotros lo que debimos haber hecho era a lo mejor viajar los músicos en un autobús y el staff en el otro. Es correcto. Sí, pero no se veía, por la otra parte no se veía esa intención. O sea, como que era, ya estaba muy, muy tóxico el asunto. No quiero echarle la culpa a nadie, pero era muy tóxico el asunto cuando, cuando vas viajando y de repente, oye compadre, ¿qué onda? ¿Pollito para todos o qué? ¿Sobres, pollito para todos? Y de repente, no, yo quiero pescar. Ok, sé como que contreras, por así decirlo. Salgo como de eso. Entonces, pero no nomás él, o sea, cualquiera podía decir eso y así. Entonces, a lo mejor la otra parte dijo, ¿sabes qué hago? Mejor yo en mi camión hago lo que yo quiero y bye. ¿Ves? Y está bien. O sea, no, no, yo no estoy en contra de eso, está bien. Íbamos más cómodos. Pero cuando se hacían las juntas, que íbamos viajando con el coordinador, pues no estaba la otra parte. Entonces, cuando llegamos nosotros a los lugares, ya empezamos a hacer cosas y de repente decía que el hombre, pues, ¿por qué están haciendo esto? Pues, ¿por qué? Ok, en este caso, Edwin, ¿no le gustaba la idea de un nuevo manager? No, no, no. De hecho, no le gustó la idea de ningún manager. O sea, siempre... Sí, o sea, pues es que mi compadre, él era patrón. No le gustaba la idea porque no le gusta que lo manden, pues. O delegar, o sea, no... Sí, o delegar, pero compadre, si no delegas te mueres. Sí. ¿Cómo no, compadre? ¿No te la acabas de jale? A ver, llévate la agenda de México, llévate la agenda de Estados Unidos, ahora sí. No, pues que él llegó tarde, y es que aquel quiere esto, y es que el otro ocupa, que el diésel, que el llanta, es que... No, me compadre. No te la acabas. Y luego en la casa, rata, 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 que los niños y que la escuela... No, no acabas. Sí, sí, sí. En cualquier empresa se tienen que delegar actividades. Eso es de cajón. Bueno. Se hizo de esa manera. Nosotros seguimos en proceso de crecimiento. Los viejones delinadas seguimos trabajando. Sinceramente, no estamos peleados con nadie. Nosotros no nos vamos a pelear con el negocio, obviamente, ¿va? Este, seguimos trabajando. Los empresarios ya saben quiénes somos. Vamos a seguir trabajando en el margen de la ley sin meternos en problemas con nadie. ¿Ves? Ajá. Esa es la manera más honesta de trabajar. El registro del nombre fue entre dos. El del INPI. Mira, ahí es otra de las cosas que yo quiero aclarar. Ajá. Cuando sale lo del nombre, que se dijo que era de cadetes de Linares, de perdón, de viejones de Linares, que mi compadre Beto dijo, ahí está el nombre de los viejones. Le dije, pero ¿de qué va a ser? Del norte de Nuevo León. Es que todo es del norte de Nuevo León. Claro. No, pues, como ustedes digan. Le dije, mira, pues es que nosotros vamos a jalar esto. Algo alusivo en lo de cadetes de Linares. ¿Por qué no nos ponemos los viejones de Linares? Que le mando un saludo muy cordial a toda mi gente bonita de Linares. De verdad, a todos mis amigos. No voy a decir nombres, porque son muchos. Y se me pasa uno y ya, ¿para qué quieres? Pero, este, a todo Linares le mando un saludo muy cordial. Ha habido algunas personas que dicen, pero es que no son de Linares. Lo llevamos con orgullo el nombre. A nosotros, este, aunque no vivimos allá, un día cuando esté un poquito más grande me voy a comprar una casa en Linares para que vean que vivo en Linares. ¿No es correcto? Este, o una casa, una casa de campaña voy a poner ahí, aunque sea, ya vivo en Linares. Para que vean que vivas en Linares. O en Gatos Veres. Este, pero de veras, el nombre lo portamos con mucho orgullo y con mucho cariño. Este, si alguien, pues, no está de acuerdo en que no seamos de Linares y llevemos el nombre, pues, se va a quedar nomás con el resentimiento, porque no nos vamos a quitar el nombre. Nosotros así, así estamos y así le vamos a seguir, este, lo que Dios nos permita, ¿verdad? Sale lo del nombre, se mete el nombre, mi compadre Beto, como que se lo llevan a la empresa de, de Remix Music. Con el señor Domingo, este, Domingo Chávez, con el que hablé un par de veces, este, y al señor Germán, Germán Chávez, no lo conozco al señor, no tengo la oportunidad de haber platicado con él, pero el señor Domingo, sí. Este, siempre me trató muy bien. Mi compadre Beto ahí estaba en Remix, entonces, cuando yo le digo, compadre, este, pues, no queremos estar en Remix, ¿verdad? Este, ¿cómo le hago para, para Salinos, qué hacemos? Y las palabras de mi compadre Beto Zapata fueron, mira, Remix no da cartas de retiro a nadie. ¿Estoy equivocado? No lo sé. No, a ver, dilo tú a ver, a ver, ponte a la cámara, ponte a la cámara, ¿estoy equivocado? Yo no lo sé, compadre, ¿por qué no? Así sabes, güey. Entonces, este, pero nomás me quieres empinar a mí, pues, mira. Yo no lo sé. Así sabes. No lo sé. Entonces, mi compadre Beto, como estaba ahí, dijo, pero yo voy a hablar con Domingo para que te dé la carta de retiro. Ok. Y tardan mucho en darla, ahí me la dieron en 15 días, compadre. La carta de retiro. ¿De viejones de Linares? Sí. ¿De Genaro? Sí, 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 de viejones. Viejones. Entonces me da la carta, pero el nombre se queda en Remix, compadre. ¿Te puedes imaginar registrado el nombre en Remix? ¿Lo registra la compañía? Sí. Ok. ¿Y de Autores y del INPI? Sí, 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 algo ahí, algo así había. Ok. Entonces, este, pasa el tiempo, nos salimos de ahí. Mi compadre Beto nos sigue dando trabajo. Le seguimos abriendo los bailes en muchos lugares. Entonces, le digo yo a mi compadre, oye, compadre, nomás para saber, va. Le dije, mira, ya tenemos como dos años, compadre, de que habíamos hecho el proyecto. Nosotros, pues, ya tenemos dos años jalando. El nombre, pues, me lo regalaste, compadre, pero, ¿sigue en pie la propuesta o qué onda? No, no, compadre, yo el nombre se lo regalé. Hable usted con mi hermana, con Blanca, y póngase de acuerdo para que le hagan el traspaso del nombre a su persona. Ok. ¿Ves? Así es como se dieron las cosas. Y yo no estoy, esto que te estoy diciendo, compadre, no es ninguna mentira. Esto es así como se dieron las cosas. Entonces, se hace el traspaso del nombre. Del registro nuevamente. Se hace el registro del nombre. Ok. Entonces, yo voy y hago el registro del nombre de los viejones de Linares. Ok. Ahí hubo algunas cosas que pasaron que no voy a decir por cosas legales. Ok. Pero, este, pero, pues, ya pronto se van a dar cuenta de qué lado más que la iguana. Ok. Por lo pronto, podemos ver el registro en Marcia, Marcia en el INPI. Ah, sí, compadre. Ahí lo podemos ver y está el nombre de dos personas. Eso es público, compadre. Es público. Eso es público. Ustedes métanse al INPI. Marcia.com. A ver, dilo bien, dilo bien. Yo no sé dónde, pero tú métete, a ver, diles dónde. En el Marcia del INPI, ahí hay un buscador. Ahí pones los viejones de Linares. Ahí viene el registro con el pago que hicieron. Que son como, no sé, dos mil pesos. Dos mil pesos del registro del nombre y está registrado a nombre de dos personas. Sí. Genaro y Edwin. Ajá. Ahí, ahí, búsquenlo, este, a nombre de Genaro Cruz Román y la otra parte. Y el problema, compadre, es que se crean como franquicias. Ey, espérate, 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 compadre. Qué bueno. Compadre, Beto. La neta, güey, discúlpame, caro. Me dijo, le das a mi hermana el dinero. Ni a su hermana le he dado la feria. Al chile. Y es el pago, güey, ahí en el... Pero yo, pero, pero... No te los debo, güey. Ya va a tocar un día tu casa. Ahí viene el pago. Sí. Y las veces que no íbamos no era porque yo no quisiera. Que sepas. Pero bueno. Hay quien está en la derecha y en la izquierda y a veces el partido verde y rojo y la chica. Pero, este, de veras, así es como es, este, si te voy a pagar, me no me aguanta, me va a decirle, compadre, ya estás como aquí. No, hombre, este, así es como siguieron las cosas. Por eso el nombre es así. Nosotros, dentro de lo que hablamos del crecimiento de los viejones de Linares, es junto, es la empresa. Así es. Aquí no se ha desintegrado nada, hombre. Nosotros seguimos trabajando juntos. Se salió un elemento de la agrupación y ese elemento juntó a un grupo formado y se hizo otra agrupación con el nombre de esta empresa. Pero eso no... Yo pienso que no debería ser así porque, al final de cuentas, aquí nadie corrió a nadie. O sea, no metió ningún viejo más que él, que es el solista, ¿no? En esta ocasión. Sí, pero, pero, pero... Pues es que aquí... ¿Tú corriste alguien? No. ¿Tú corriste alguien? ¿Tú corriste alguien? No, 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 mi compadre. Aquí nadie corría a nadie. Aquí se, aquí se dieron, este, situaciones ajenas. Y te voy a decir esto, compadre. Cuando esto pasó en marzo, se dicen por ahí, yo no, yo no lo sé, yo nomás digo lo que, lo que dicen la gente, ¿sabes? Dicen por ahí. Que, que la otra parte, ya venía ensayando con el otro grupo. Que estaba el plan B. Sí, o sea, había un plan B. Y te lo juro, y te voy a decir esto, que es algo muy personal. Te lo juro por mis hijos, que ni por la cabeza me pasaba que mi compadre anduviera haciendo algo así. Ni por aquí me pasaba, y te lo juro que yo, bueno, no tengo por qué jurártelo, pero te lo juro por mis hijos, compadre, y a todo el público, para que sepan quién soy yo, que ni por la cabeza me pasaba que este niño fuera a andar trabajando conmigo. Eso lo hicimos nosotros, así de una semana para otra. Pero, ¿por qué? Porque este niño, como tiene el hambre de crecer, él estaba sacando invasores porque le habían hecho un comentario de que a lo mejor podía entrar ahí, todo lo de cachorros y todo lo de esto. Entonces, él también estaba preparado para viejones, y traía mucho catálogo. Entonces, cuando él llega aquí, mucha gente piensa, no, es que lo estaban enseñando de chingos días, no es cierto, no es cierto. No, dos ensayos nada más, dos, tres ensayos nada más. Y no fue antes de que pasara eso, fue a raíz de que se hizo el relajo, ahí fue donde cuando yo le dije, ¿sabes qué, Iván? Vente a jalar. Y ahí, pero necesito que te pongas a ensayar. Cuando él llegó, pues este niño, imagínate, compadre. Si no, traerá ganas de triunfar, que día y noche estaba ensayando y ensayando y todo. Y tiene una capacidad de retención maravillosa. Sí, la verdad, sí. La verdad, tiene mucha retención para hacer sus cosas. Pero, ¿te digo algo? Yo ni me imaginaba que esto iba a pasar, compadre. Entonces, yo pienso que ahí ya había como que, ya me voy a amarrar el dedo porque me lo voy a cortar, ¿verdad? ¿Faltó comunicación? Yo pienso que no. No, tenemos muchas comunicaciones. Sí, muchas. Mira, mira, nomás voy a hacer una pregunta. El que te la quiera contestar de ellos cuatro, ¿cuántas veces hablé yo para arreglar el asunto? Uh, infinidad de veces y horas. No fue de momentos, fue de horas. La última ocasión fueron, ¿qué fueron? ¿Cuatro horas? Cuatro horas. Y no, 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 no. Aquí fueron otras cosas muy diferentes. O sea, el hambre, la visión, el crecimiento del grupo. Y, pues, lamentablemente mi compadre, pues, no se quería sentir sometido. Quizás así lo pensaba él. Pero el hecho de tener un manager para nosotros era un descanso porque te quitas de muchas cosas. De la cual el manager, pues, va a coordinar y tú ya nomás llegas más, más relajado. O sea, es lo que yo pienso, no sé. Pues es que al final de cuentas yo también antes yo no sé ni por qué chingados salieron con paredes. Pues no estaba a gusto, pero pues, pues siempre también, ah, ¿cómo lo pudiera decir para que no se escuche mal? O sea, siempre se reflejó, siempre se manejó bajo ser una víctima, pero nunca proponía. O sea, en vez de decir, esto no me gusta, pero yo traigo esto. ¿Me explico? Ahí sí hay con qué. Ah, mira, no le gustó a mi compadre, pero vamos a ver la opción de mi compadre, a ver qué es lo que trae. Siempre manejado en el papel de víctima. No, aquí se ocupa que crezamos todos, que todos, todos crecer. Ok. Sí, muchas veces así se manejó y este, y sinceramente, pues, no lo culpo. O sea, cada quien va a hacer por su persona lo que piense que es mejor. Pero yo sí algo te puedo decir es de que si las cosas se trabajan de acuerdo a las reglas de la empresa, yo voy a hacer a tomar con todos mis compañeros, con madre. Pero si yo, por ejemplo, yo, a mi compadre René, a mi compadre Gustavo, Armando, a Iván, y a todos mis compañeros, a todo el personal, porque no se fue nadie de ellos, nadie se fue. No más se fue mi compadre, solo. Este, si nosotros ya pusimos unas reglas aquí, y yo como siempre les digo a ellos, miren, vamos a hacer una logística de trabajo con estas reglas, pero no son eternas. Las reglas no son eternas en esta empresa, porque la, la, la evolución, va evolucionando todo, van evolucionando las redes y todo esto y el otro, entonces, entre más vas creciendo, más tienes que trabajar. Ok. No es como que, ay, yo tengo un grupo, voy a echar a dormir. No, hombre, olvídate, compadre, si lo que sobra es trabajo aquí. Te lo, te lo va pidiendo, o sea, va avanzando el grupo y te va pidiendo, te va pidiendo ese, ese avance, se lo va exigiendo. Y yo se los dije desde hace muchos años, de cuatro, cinco años, que vi que esto empezó a crecer a mansalva, les dije a ellos, miren, vamos a poner estas reglas, ¿están de acuerdo o sí estamos de acuerdo? Bueno, pero no quiere decir que ya se van a quedar. O sea, si al ratito veo que las cosas están moviendo a este lado, véngase para acá, ey, se está moviendo esto así. Vamos a, perdón, vamos a cambiar esta regla. Ok. Adelante, sobres. A ver, ahora esta regla de por acá, te estoy hablando en cuestión musical, en cuestión de, de logística de trabajo. O sea, son reglas que se van meneando y te voy a decir algo, somos humanos todos. Y dentro del equipo de trabajo no falta el que a veces le, le caigan sus días. Claro que sí. Le llegan sus días, compadre, y empiezas a, se empieza a tironear la cosa por allá, pero ¿qué es lo que hacemos? A ver, ¿quién se anda tironeando aquel? Véngase acá. A ver, ¿qué pasó? No, es que yo, que este, que el otro, tatatatatatás. Entonces, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué está pasando esto? No, pues, es el solo. Nosotros seguimos trabajando de esta manera, es el solo el que anda, de repente le llegaron sus, su momento retoñal. Ya, su primavera, le llegó su primavera y, y pues quiere hacer las cosas diferentes o ya no está de acuerdo en eso. Bueno, compadre, ¿estás o no estás de acuerdo? No, pues nosotros, pues va ahí. En todos los manuales lo dice. Y en el manual, se lo, se, hay un manual grande que se llama Biblia y que dice eso. Cuando una persona no entiende, díselo. ¿Sabes qué? Está pasando esto y esto y esto, compórtate. Si no entiende, vuelve, se lo va a decir. Y si no entiende, ve con otra persona, un grupito de personas y díselo. Pues aquí se lo, mami, compadre. Entonces, dentro de las cosas que nosotros hacemos siempre es así. Ponernos de acuerdo, mira, estas son las reglas que vamos a poner y se van a regir de acuerdo al manual este que llevamos. Ahorita hay una persona que viene y nos ayuda aquí, pero nos ayuda una persona de redes, nos ayuda el personal, el telefronter, nos ayuda el técnico de staff, nos ayuda el ingeniero de consola, de enfrente de sala, el ingeniero de acá, el ingeniero de luces, el manager. Todos nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas, para que todo fluya. Ok. Y si alguien, por ejemplo, si me dice mi compadre, René, no, es que yo estoy bien a gusto así. Yo quiero llegar tarde. Y todos los demás pensamos diferente. ¿Qué crees que le vamos a hacer? No, pues, la mayoría de votos, como dice. Como cualquier empresa, cualquier negocio. Compadre, compadre. Al billar. Dijo que, vamos al billar, no, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No, pues, es verdad que cuando querían correr a alguien, lo invitaban al billar. Y aquí, como dice mi compadre, René, ¿quién es lo que decía? Decía, mira, aquí la mente está como la raza. Decía el gallo, este, la raza no te quiere y yo los apoyo. Entonces, no, hombre. Aquí a mi compadre, Edwin, nosotros lo apreciamos un chingo. Lo apreciamos un chingo en el tiempo que estuvo aquí con nosotros. Y no nada más a él, sino también a su familia. Nosotros a su familia los apreciamos un chingo. Trece años juntos. Una vida. Y te digo una cosa. Como mi familia apreció a su familia, yo sé que de allá para acá es lo mismo. Es correcto. Yo sé que de allá para acá es lo mismo. A la familia de mi compadre Gustavo Igual, a la familia de René. Nosotros hemos estado, compadre, en momentos bien cabrones, bien críticos, familiares. Y como que, ahora que empieza a florecer, que las cosas, que empezamos a ver la luz. Tanto que luchamos por esto, muchos años. Trece años, digo, tal vez para alguien, no son muchos, pero para nosotros sí. Dios nos dé más vida y salud para continuar, pero sí pasamos muchas cosas, como hace rato te comentamos. Y pues sí, es una lástima que mi compadre haya decidido salirse, pero nosotros tenemos que seguir luchando por esta bandera, ¿verdad? Que es la de... Nosotros, por nuestra empresa. Por nuestra empresa. Simplemente por nuestra empresa. Y si por la otra parte, dice, no, pues es que yo también tengo derecho, ¿qué, qué? Mira, compadre, de entrada, aquí nadie, nadie te sacó de aquí, compadre. O sea, nadie, nadie votó para eso, ¿no? Por una decisión propia. Mira, entonces, nosotros, te vuelvo a repetir, de acuerdo a la ley, nosotros vamos a seguir trabajando, no vamos a pasar nada. Y si mi compadre viene aquí con un papel y me dice, ¿sabes qué, compadre? Mira, definitivamente tú no puedes trabajar con este nombre. De todo corazón, compadre, yo te digo, no pasa nada, compadre. Todos, es más, ir a todos. Y yo me estoy adelantando a hablar por ellos. Todos nos cambiamos el nombre. Sí, sí, sí. Sí se podría, o sea, ¿te podría decir, Edwin, que no se hace el nombre? Pues dice que él es dueño del nombre. Pero legalmente pertenece a los dos, ¿no? Eso no te lo puedo asegurar hasta... Sí, 50%. Pues no sé. Según el INPI, ¿no? Pues ahí está en el INPI. En el INPI, exactamente, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te digo, pero ¿a poco...? Bueno, cuando se renueve el nombre otra vez, pues tienes que renovarlo tú, o tienes que cederte tu parte, o tienen que arreglarse, o si me explico. Sí, pues es que si aparece el nombre de los dos, a final de cuentas, si aparece el nombre a nombre de Genaro Cruz Román y Edwin Sandoval González, yo tengo que firmar para que él pueda hacer cualquier cosa, o sea, si está en nombre de los dos. Ok. O sea, ambas partes tienen que firmar. Y por culpa de estos arreglos han surgido dos grupos diferentes, por ejemplo, también el Poder del Norte, hay dos Poderes del Norte, por lo mismo por el INPI, ambos tienen el registro, cada hermano, y ambos tienen un derecho a usar el nombre. O sea, estaba en nombre de los dos también. Exactamente, también igual, también sabes que entraba igual, los relampaguitos, pero igual entró Joel y quitó a Gustavo, pero pudo haber pasado algo similar. ¿Pero cómo lo quitó? Sí, pues explícame para saber yo, porque... Se dio, se dio el nombre a los dos. ¿Pero Tabo firmó o qué? Algo sí está, está en el INPI, para que lo chequen. Que se me hace que limpies de ella. Ya le dio mucha palabra. Llevará una comisión. Es que, compadre, es lo de ahorita, es lo legal, y está muy de moda, y yo me pongo a investigar. Entonces, relampaguitos en su momento, tú los conoces, este, era de los dos, Tabo y Ángel Pequeño. Entonces, ahí hubo un arreglo, no sé de qué magnitud, pero Tabo firmó, está ahí en el INPI, donde cede el nombre a la compañía. ¿Y hay video y todo? No, no, es el registro, es el documento. No, video, pues video. Pero, compadre, pues es que ahorita a final de cuentas, si te dan una hoja y la firmas. Sí. Bueno, te puede pasar algo similar, para que te protejas y trates de tener siempre tu registro en orden. ¡Ay! Si no te quedas sin nombre, ¿verdad? Pero, pero... Mira, compadre, si por la otra parte se llegara a decir que yo no puedo trabajar, bueno, la agrupación de nosotros, de los viejones del INPI, no podemos trabajar como los viejones del INIARES, le voy a poner la agrupación de Genaro, René, Tabo, Mando y Iván. Así nos vamos a llamar. ¿Quiénes vienen? No, pues viene Genaro, René, Tabo, Mando y Iván. Así le voy a poner definitivamente. Pero un nombre pesa bastante, compadre, pesa bastante. Sí, compadre. Y te vas al sur y te aprecian más, aunque no sean los originales, pero te aprecian, ¿verdad? Y otra cosa, compadre, pues también se demuestra arriba el escenario, o sea. Es correcto. Ahí están los viejones, que somos nosotros. Entonces, la gente va a decidir también. Estamos de acuerdo, nosotros no lo más aquí, cualquier grupo, todas las fotos que están ahí, que tienes aquí, el nombre lo hace la agrupación. Hace que ese nombre valga, que ese nombre crezca y sea conocido a base de mucho trabajo, trabajo, esfuerzos. O sea, el nombre lo hace la agrupación, ¿verdad? Pero ahora con esta modalidad de Laguna Legal, han surgido más grupos con el mismo nombre y no sé hasta dónde va a parar toda esta problemática. Esperemos se pueda regular, vaya. No hubo ningún acuerdo con Edwin. Se va Edwin, no dice, ¿sabes qué Edwin? Vas a Maturupo, ¿cómo se va a llamar? No hubo un acuerdo con él. No, pues es que él al final de cuentas hizo ese comentario. Hizo el comentario de que él podía trabajar con el nombre de los viejones de Ninades. Y nosotros no, definitivamente no tuviéramos ningún problema. Y él dice en la entrevista, me convertí en su competencia. ¿Cómo? Él comentaba en la entrevista, me convertí en su competencia. De ustedes. Pues mira, compadre, si mi compadre Edwin hubiera hecho las cosas como lo platicamos, como dijimos nosotros cuando yo hablé con él. Compadre, si tú dices que ya no quieres, ya no aguantas trabajar aquí, y que ya no andas a gusto, porque siempre antes de cada plática le decía, compadre, ¿andas a gusto? No, ya no, compadre. Ok. Si tú ya no andas a gusto en trabajar aquí, cállate la boca. Vamos a trabajar bien, güey. Haz tus cosas como tú las quieras hacer. Búscate un buen abogado, le dije. Porque no nomás es así como de que ya me salí de la empresa. Imagínate dos socios de una empresa como Televisa, vamos a decir. Ándale, ¿es un ejemplo? A mi empresa, a la empresa de nosotros, no la veo más chica que una empresa así de esa magnitud. Yo la veo igual de grande. Y siento y quiero y tengo la fe de llevarla más grande todavía. Aunque tú puedas decir, compadre, no, pues es que viejo no es de la gente de Televisa. Pues para mí yo la veo así de grande y más grande la veo. Entonces, si yo veo una empresa así, ¿tú crees que cuando los socios de esa empresa decidan salirse de a poco se van a quedar con las manos cruzadas? No. Obviamente no. Y yo cuando hablé la última vez con mi compadre, yo le comenté. Oye, calladitos, haz tus cosas, ponte a trabajar de la manera que tú creas que es la más razonable, sin problemas de nada. Y yo no iba a hacer nada, o la empresa no iba a hacer nada porque él trabajara, aunque usara el mismo nombre. No íbamos a tener ningún problema. Ahora, el problema es que se metieron, como dijo él en su entrevista, terceras personas. Exacto. Y si tú checas, compadre, fíjate lo que te voy a decir. Si tú estás en un equipo de trabajo y tú piensas en tus compañeros, estás pensando en la familia de tus compañeros. ¿O no? Es correcto, sí, sí, sí. ¿Tampoco crees que nosotros trabajamos para nosotros? No, es para sus familias. ¿Para sus hijos? Las primeras palabras que yo utilicé hace 13 años, yo les dije a todos ellos, nosotros en esta agrupación, que sé que va a estar muy bueno el concepto, nos va a ir bien. No vamos a trabajar para nosotros, vamos a trabajar para nuestras familias. ¿Sí? Esas fueron mis palabras. Y hubo una persona que dijo, no, esto es un negocio, esto no es cosa de las familias. Y pum, me prendí un foco rojo. ¿Para qué digo el nombre? Entonces, ahorita, es lo que estamos haciendo nosotros. Pero vuelvo a repetir, si tú estás en un equipo de trabajo, compadre, y tú sabes que si saliéndote se va a hacer un relajo aquí adentro, ¿sabes contra quién estás atentando? Contra el sustento de las familias de todos los compañeros de arriba. Muchas veces es preferible aguantarse en un lugar. Y dicen ellos, muchas personas dicen, no, pero es que es como el matrimonio. O sea, cuando ya no estás a gusto, mejor retírate. Como quiera los hijos crecen. Sí crecen. Pero hechos mierda de la cabeza a los huercos. La neta. La neta sí pasa. Cuando cualquier parte de las dos, el papá o la mamá, falta por lo que sea, los hijos no crecen bien. O sea, obviamente, tienen un crecimiento normal físicamente, pero en su cabeza, traen en su cabeza. Imagínate decirle a un niño que tú no tienes papá, ¿cómo lo hacen en la escuela? Que tú no tienes mamá, o sea, los acribillan ahí, los fusilan, compadre. Entonces, desde el momento en que se hace eso, pues yo quiero pensar que es por un capricho. Es correcto. Porque al final de cuentas, no se fue por dinero. Ganaba exactamente lo mismo que yo gané. Lo mismo. No es por lana. O sea, piensa. ¿A poco tú quieres que mi compadre la neta chingada madre con todas las cosas que me hace? O sea, güey, yo también he tenido diferencias con todos. Sí. Y con quien más tengo diferencias es con este chaparrito que ves aquí. Ponle la cámara para allá para que vean a mi compadre. Casi no habla, pero... Es con mi compadre, chaparrito. Porque con él es con quien me doy los agarrones yo. O sea, deja mi compadre. No, independientemente... No, nunca se ha dejado el güey, pero... Pero él es el que... No, Cruz, es tu Cruz. Cruz, no, Cruz, es tu... No, Cruz, es tu... Pero octavo, güey, da... No, acá, acá, ahí nos damos unas trenzadas. ¿Ves? Sí hemos tenido diferencias. Y ya, al ratito, ya paso yo todo avergonzado. O él también lleno de vergüenza. Porque somos compañeros. Los dos, a mí me da un chingo de vergüenza. Miren, en ese momento nos queremos dar de chingadazos, güey. O sea, nos decimos hasta lo que no y nos gritamos hasta lo que no y sacamos el estrés y la chingada. Pero al ratito, yo traigo un chingo de vergüenza y él también. Y al mismo tiempo, cuando hablo con mi compadre René, es lo mismo. O sea, nos da vergüenza, güey. Pero no nos vamos, compadre. Aquí seguimos. El objetivo es el mismo. Yo le dije a mi compadre, cuando entramos aquí, yo lo vengo a jugar, compadre. Yo vengo aquí a hacerme... A echar todos los kilos, obviamente. Y aquí empiezo a hacerme viejo y morirme también. Mira, ya lo debía haber, ya lo llevó. Ojalá los quiera que para morirme salte todo. ¿Qué ya tienes, compadre? 49 años. 49. ¿Eres el mayor de la agrupación? Sí, compadre, sí. El mayor de la agrupación. Soy el mayor de todos. El que tiene más sabiduría, ¿no? Sí, es longevo, es longevo. Sí, no, pues este... Vaya, sí soy el mayor de todos. Oye, el mayor, pero... Pero le das más eso a la batería que... Como si fueras un chavito. Un colegialo. Un colegialo. Un Iván Flores, sí. Tú conoces a un pelado, bragao. Leal y honesto. ¿Tú conoces a alguien así? Son pocos, compadre. Bueno, te presento a uno. Es nomás. Un personajazo. Muchas gracias, por... Te lo presento. Me vas a llorar, compadre. Bien bragao. No, 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 no. Bravo es un pinche cadernal cuando se encabrona. Pero yo, una persona así, te lo presento. Es él. Es Gustavo Guerrero. El pequeño gigante de la batería. Oye, nativo de Gatojuervo. Sí, pero ganado de Nuevo León. Primo, hermano. Ahorita que decías de Linares, viejones de Linares, de Linares, yo creo que lo más conveniente que se puede decir de Linares es que representan el legado del chaparrito, de Don Homero Guerrero de la Cerda. Porque él es el único integrante de Linares y él fue el que se le ocurrió ponerle de Linares. Y ustedes representan ese legado que con todo respeto lo hizo el viejón en paz de descanse de Don Homero Guerrero de la Cerda. Entonces, Linares representa Homero. Sí. Aclarando. Para los de la familia Guerrero, que les mando un saludo muy cordial. Somos amigos, hombre. No se pelan conmigo. Pero ya no portamos esa bandera. Viejones de Linares, sí tocamos un tema de cadetes de Linares. Dos temas. Pero nosotros le hemos ido dando un giro para no chocar precisamente con compañeros. Nosotros no queremos, lo que menos queremos, compadre, es tener un conflicto con alguien. Exacto. La competencia con los hijos. Y yo creo que ahora que pasó esto, yo creo que mi compadre, Romero Guerrero Tercero, se va a ver alegrado porque quizá aquí de coincidimos una vez, compadre, compadre. Los hijos. O sea, le dije, no. Y yo le dije, yo no soy cadete, compadre. Le dije, no, no, no. Es una satisfacción para ellos, compadre. Nosotros éramos un dolor de cabeza para ellos, hombre. Y como andan muchos compañeros, mis respetos para todos, pero está cabrón. ¿Cómo le lleve a Rosundo Cantú? A pesar de que es un viejón, bien hecho, ¿cómo le lleve? Hasta la fecha le siguen diciendo cosas. Le sigue huyendo. Aunque él entró después, hizo también su estilo, la verdad, mi respeto para el señor como músico. ¿Hizo su carrera artística con cadetes? Pero, ¿cómo le lleve? Yo a ese viejo le he aprendido mucho. No, pues yo también. Le he aprendido mucho, mucho, mucho a don Rosendo y le mando un saludo muy cordial a Iván, a su hijo, a su familia. Le he aprendido mucho indirectamente. Pues él también, él también tiene un estilo. Y él también cuando, cuando a lo mejor me escuchaba tocar, me ponía tensión y él sabe, o sea, pues si también le estoy picando las costillas, hombre. Me puse una chinga ahora que hicimos unos videos juntos. ¿Verdad, güey? Empezamos a tocar juntos y él también estaba tocando el bajo. No, hombre, había cosas que yo no sabía ni por dónde correr y el viejo se iba tragando el bajo. Y yo, ay, Dios santo. Sí, me dio una resia ahí. Pero voy a encontrar saludos para el viejo también. Te vi en el Pilus Bar la de Llorarás, Llorarás. Llorarás, Llorarás, mi partida. Esa gente, la gente, la gente la sugirió. O creo que le había grabado Chuy Vega, ¿no? ¿Quién le había grabado? Ah, ya sé, ¿por dónde vino? ¿Por dónde vino? A ver, hijo. ¿Por dónde vino? ¿Usted me dijo? Sí, ¿pero por qué te dije? ¿Qué íbamos oyendo? Chuy Vega grabó un tema que se llama Llorarás. ajá. Vean, andamos viajando, ¿verdad? Íbamos, pero también iba Tabo, ¿no? Ajá, sí, algo así, ¿verdad? Entonces, a ver, Chuy Vega, Llorarás. Y yo me imaginé ese tema de Javier Solís. Lo pusimos, pero ya no vimos que nada era. Sí, pero no era. Y le dije yo, ¿sabes qué, güey? Este pinche tema está bien perro. Lo buscamos, lo buscamos de que Llorarás, Norteña, y fue la primera que apareció. Chuy Vega y nos aguitamos, dijimos, ché, ya está, ya está, ya está Norteña, ya está. Y ya está Cayetá también con Chuy Vega. Sí, y luego ya lo pusimos, que empieza con otra letra diferente. no es, güey. Y luego, a ver, vamos a sacarle música, a ver la tonada, a ver la segunda, a ver, a ver, aquí, 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 y luego se grabó. Sí, es que yo la vi en el Pilos y dije, déjame la busco y no la encontré con ustedes, pero la tocaron en el Pilos. Sí. Ya tenemos todos los registros, pero no hemos subido. Y así, es que se manejaba mucho de sacar músicas nuevas, y que mucho talento y cosas así, güey. Compare, ¿tú crees que este chaparro no tiene talento? No, Compare Gustavo Guerrero. Le sobra, le sobra al viejo. ¿Tú sabes por qué nosotros nos hicimos virales? Por él. Por el chaparrito. ¿Tú crees que este hombre no tiene talento, compare? No, claro. Con Lupe Tijerín, Rosando Cantú, jalando juntos. Sí, pues tiene, ¿tiene con qué? ¿Tú crees que este hombre no tiene talento? ¿Te puedes imaginar? Mira el porte nomás. El porte de más de ceremonias. Gracias, gracias. ¿De Iván puedes decir algo que no tiene talento? también ya viene bien encaminado. Muchas gracias. Aquí el único más jodido soy yo. Yo nomás le hago así para arriba y para abajo. Pero todos tenemos mucho talento, y el no saber, este, apreciar el talento de las demás personas, pues ahí también hay un problema, hombre. Ok. Soy padre. Es el cuadro. Es el cuadro. Escucha otros cuadros y oyen. Aunque tengas el nombre, no es lo mismo si no tienes el cuadro original. Pues obviamente. Es una franquicia, pero no es lo mismo. Oye, en género, Lloras, por ejemplo, yo noto, la gente que conoce de música, sabe que también los cajetes grababan muchos de Javier Solís. Esta Lloras fue de Javier Solís, fue la que la hizo, la que la hizo conocer. Y Homero y Lupe Tijellina grabaron cosas del ayer, Sabor de Engaño, Ya va llegando, y siempre esas cosas. José Alfredo. Son por las, no, pero las cantaba Javier Solís. Ok. A lo que quiero llegar es que, se me hizo muy padre que la, que ustedes la, la canten, porque yo creo que es lo que, faltó que hiciera el viejo, un par descanse, los cajetes. Hombre, esos, esos bolerazos, este, a mí me gusta mucho el bolero. Ahora, las cumbias, ¿por qué cumbias? Los cajetes nunca, nunca tocaban cumbias. Pues, ¿por qué? Porque te vuelvo a repetir, nosotros no queremos encajonarnos en algo, y mira, palabras, de este profeta que tengo aquí. Sí. Este era, el chaparrito. Chaparrito, ese, ahí se ve. Dijo, mira, mientras tú sigas tocando, la música de cajetes de Linares, nunca te vas a quitar, no me puedo hacer para acá, no me voy a tomar aquí la cámara, a ver, este le voy para acá. Dijo, nunca te vas a quitar esta imagen de la espalda. Con todo respeto, pero ellos hicieron sus cosas, es de ellos. ¿Sí o no? Es de ellos, sus cosas son de ellos. Entonces, viejones de Linares, no somos ellos. Entonces, dice, mi compadre Gustavo decía, mientras sigas tocando esa música, nunca te vas a quitar esta imagen, porque siempre vas a tener que llegar con esa bandera. Nunca va a estar la foto de nosotros ahí, porque es la bandera son ellos. ¿Sí o no? Así es. Ahí está, para que veas. Y lo que a mí me encanta, compadre, es que nunca oímos una cumbia de cajetes, nunca oímos boleros nuevos de cajetes, así de viejitos que sean cover, así como lo llevarás. Quiero entender que me haces recordar, o me haces dar la visión de lo que pudo haber sido, si ellos siguieran con vida, Don Homero, si hubiera sido con vida. Y eso es lo bonito que yo veo en ustedes, digo, es la esencia fuerte de lo que faltó, de lo que quedó pendiente, los viejones. Sí, cómo no, eso de las cumbias, pues sinceramente yo fui el que empezó aquí a ponerle las cumbias al grupo, yo fui el que decidí, el que les hice la proposición de tocar cumbias, porque puro cadete, vuelvo a las palabras de mi compadre Gustavo, no nos íbamos a salir de eso, de eso, de eso. Entonces, las quinceañeras no nos llevaban tanto, ni las bodas, porque quieren bailar, quieren andar en su guato, entonces no tocábamos eso, entonces, ¿cómo ven? Primer tema que grabamos, ¿cuál fue? El primer tema, La cumbia que grabamos, la primer cumbia. Ah, pues la de, ¿cómo se llama? Que no, que no. Tina. Ah, Tina, perdón, ni siquiera. Pero, pero, pero ya tocábamos, este, sin, varias, sin, sin hablar. Sí, pero de nosotros, así que nos sacáramos nosotros. Sí, para nosotros. Fue Tina, fue el tema de uno más de Monterrey, del señor Rosendo Cantú, ¿con qué grupo? ¿Con la metralla? Con la metralla, esa no la grabamos. No la grabamos, no la grabamos en vivo mucho, pero, no creo grabar. A puros empujones, me llevaste a la iglesia, dijiste que dijera, a todo ahí que sí. Está chidilla, nomás que está mierda. Y, después le metimos a esa, y le metimos a, ando buscando una morena. Los arancheritos. Y le empezamos a meter así cumbias, y este, y dondequiera que llegábamos, la verdad, compadre, a mí no me, no me da, ahorita no me da. Ahorita en este tiempo, trayendo a Iván, y a todo el cuadro de los viejones de Linares, no me da ese, ese miedito, que por un momento, quiso pasar por mi cabeza. Pero cuando andábamos todos los viejones, no me comparía. Yo llegaba a los lugares, bien seguro de las cosas. Yo sabía lo que traía ahí, y ahorita que cuando salde mi compadre Edwin del grupo, digo, chingada, volver a empezar, o sea, me refiero a volver a empezar, a ensayar otro elemento, compadre, a ensayar, los cortes y esto, y bla, 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 porque por ahí se rumora, y ponen en comentarios, me cuenta el personal, que dicen que aquí nosotros no sabemos nada de música, que nosotros no, que los arreglos venían por parte de mi compadre Edwin, y que él hacía todo el asunto aquí, que nosotros nada que ver. Eso no es cierto, compadre, no estás viendo el cuadrón que hay aquí, hombre, pero bueno, eso, yo no lo voy a decir, o sea, eso ya no, yo no voy a abundar tanto en eso, sino que aquí, que el tiempo, y el patrón que está ahí arriba, sabe lo que va a pasar nada más, el tiempo es el que, pone todo en su lugar. Pues sí, compadre, nosotros de veras, el venir aquí a tu programa, que es un programa de mucha controversia, este. No, ya me quemaste, trataba de tener una imagen, una imagen seria, ponte, ponte tu cara, aquí estoy, pero casi ni hablé, compadre, te viste, te cuento. Sí, no, 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 por eso vinimos nosotros, porque el programa es de controversia, por eso vinimos, sí, pero este, sí, pero este, venimos a este programa más que todo, porque, pues sí está bien, o sea, sí está bien que, que, que yo diga algo acerca de tu persona, pero cuando sea verdad. Claro que sí. Cuando no sea verdad, yo pienso que no es legal, y no es justo, más que todo por el cariño que nosotros nos tuvimos, y nos tenemos, porque hasta la fecha nosotros apreciamos mucho a mi compadre, de todo corazón, verdad, este, pero, pues, ahora sí que solamente el tiempo es el que va a acomodar las cosas, y nosotros, vuelvo a repetir, legalmente, nosotros seguimos trabajando, sin ningún problema, aquí estamos todos los viejones de Linares, sale un elemento, otro elemento, y este, y seguimos, escúchame, ¿a qué se debe lo, lo de, lo de la, cómo se le dice, el documento que subieron ahí en su, en su página de Facebook, los viejones de Linares, de lo de, lo de la compañía en la que ustedes pertenecían anteriormente, ¿a qué se debe subirlo y aclarar este punto? Ah, porque ya no estamos, o sea, porque la compañía, los firmó a ellos, o sea, firmó a mi compadre, entonces, pues, no puede haber dos, ¿cómo va a haber dos? Sí, ¿cómo vas a vender a dos grupos iguales? O sea, con el mismo nombre, por así decirlo. Sí, entonces nosotros subimos ese comunicado, nomás para que la gente y empresarios no, no, o sea, como no se confundan, de que nosotros seguimos ahí, ¿no? O sea, él, la compañía traía a la otra parte. Ok, y ustedes se me dejan independientes ahorita en estos momentos. Sí, en México, sí. Ok, ¿qué tal el trabajo? No, mi compadre, oye, ¿cómo ando? Afónico de trabajar. No, me traen para arriba y para abajo estos hombres aquí, casi no dormimos, pero. ¿Y qué se viene para viejones a futuro? ¿Qué tienen planeado, compadre? Traemos varios proyectos, traemos varios proyectos, este, pero paséanos un rato tú. No, pues, de antemano, pues, es bastante el trabajo, una labor bien importante en Estados Unidos también, sobre todo, gracias a nuestra compañía que se llama Elite Entertainment, al señor Felipe Zavala y al señor Manuel. Reyes. Reyes, ellos son los encargados de que viejones de Linares ande de costa a costa, de frontera a frontera, y hay una proyección internacional próximamente para Centroamérica, que es un mercado a la cual viejones de Linares se ha extendido, y agradecidos estamos con todo ese público. Traemos también muchas propuestas, ojalá se concreten para Sudamérica, por allá, por Chile, Colombia, el grupo está bien, pues, está gustando por aquella zona, y, pues, es el margen al crecimiento, ¿verdad? y aquí seguimos haciendo colaboraciones, participaciones, traemos un proyecto en mente, que vamos a empezar, si Dios quiere, el día 14 del mes de julio, que es una sorpresa, no les podemos dar tampoco muchos adelantos, pero sí, espérenlo, viene muy norteño, y muy diferente a todo lo que hemos venido a estar haciendo, compre, de Costa Rica, Cuba, les gusta mucho la música de los viejones de Linares, y nosotros, pues, bien contentos, bien agradecidos, todo esto es gracias a la compañía en Estados Unidos, que se llama Elite Entertainment, y ahí están los viejones de Linares. Diferente a la de Monterrey, porque también aquí otra, que se llama Parecido. Bueno, aquí creo que es Elite Monterrey, pero ahí nosotros no tenemos nada, no tiene nada que ver el nombre, la labor ahí ya se terminó a principio de año, y aquí nos manejamos independiente. ¿Pero no tienen relación ambas empresas? No, no, tienen algunos grupos en común, pero ya se está terminando todo eso. Ok, entendido, perfecto. Son dos compañías diferentes, pero ya no hay mucho en que ver. Ok, entonces viene fuerte viejones para rato. A lo que es el plano internacional, sí, ahora sí que nadie es profeta en su tierra, ahora nos tardamos nosotros muchos años en, pues, se pudiera decir, estar firmes en Monterrey, casi siempre era trabajar fuera, y bueno, pues las cosas se han estado dando así, gracias a Dios, el crecimiento viene bastante bien, y seguimos más fuertes que nunca. Cabe agregar, compadre, que en este momento está el sencillo, a nivel nacional, en todos Estados Unidos, que se llama El Vecino, está ahorita en radio, por allá, ¿verdad? Y en México también está, compadre, El Vecino también, y también está... un tema que se llama San Jujitas, el patrón, ese lo tenemos a nivel nacional, bendito Dios, a casi dos meses, llevamos casi 800 mil vistas, compadre. De bolonco, pero sí vi ese video. A casi dos meses, entonces bien, bien agradecidos con toda la gente, porque este apoyo que nos dan incondicional, siempre, siempre nos va muy bien con el apoyo de la gente, seguimos trabajando, seguimos haciendo covers, vamos a hacer más covers, porque mucha gente nos dice ahí, pero más que todo, la izquierda, nos dice así como, no, es que nomás están haciendo puros covers, y no sé qué cosa. Yo en lo personal, compadre, si yo voy a un evento, a ver a mi grupo favorito, y de repente, me canta una canción, que del año del caldo no escucho, y se les oye bonita, porque de nosotros, bendito Dios, jalamos muy bien ese aspecto, pues yo digo que está bien, ¿no? Pues no está nada mal. Y hay veces que hay gente, que critica y ni va a los eventos, compadre. Pues sí, hasta el grupo duelo, grabó un disco de Puebla Norteñas, así es, de que cachorros y teleros, pues es que, compadre, tocarás en un evento masivo, y jalas muy bonito, prendas el ambiente. Y ya no quiero grabar tanto inédito, mira, casi tenemos el millón en dos meses, mira. Hay muchas rolas inéditas también, del grupo, bastantes rolas inéditas, ahorita, os digo, por mencionar algunas, el viejo Gruñón, que también está en Estados Unidos, muy fuerte, de nuestro gran amigo, Oscar Iván, y este, corridos, inéditos, rancheras, bastantes, este, ¿cómo se llama, compadre? Aprendo Caminos, es de viejones de Linares, es inédita. Quiero mandar un saludo muy cordial, perdóname, compadre Gustavo, al señor, eh, Lupe Esparza, tenemos comunicación con él, cantautor, cantautor, nos mandó un tema, que se llama, Mi árbol viejo, es un tema inédito de él, este, ya lo vamos a, ya lo estamos grabando, entonces, pues, o sea, temas inéditos, nosotros tenemos bastantes, es para aventar, pero si sabes, de lo que te estoy hablando, vas a la magnitud, de los compositores, les llueve, o sea, que un compositor, de esa talla, como Lupe Esparza, que es lo más grande, bronco, que a lo mejor, ha dado un nuevo león, y dijo que, el tema, que nos ha dado, los ha hecho, pensando en nosotros, o sea, fue escrita para ustedes, para viejones, para viejones, o sea, va bien encaminada, así es, entonces, pues, esas son las cosas, que a nosotros, no nos hacen, este, pues, voltear para atrás, compadre, puro para adelante, puro para adelante, nosotros sabemos, que estamos haciendo, las cosas bien, sabemos quienes somos, sabemos que, que la, la base, de los viejones de Linares, este, pues, somos todos nosotros, entonces, nosotros, si el cliente, se quiere dejar engañar, ya es su bronca, va, ya es su onda, si el cliente dice, este, ¿cuánto cobra este? No, pues cobra un peso, y este, ¿cuánto cobra? No, pues cobra 70 centavos, ay, mejor me voy a llevar a este, porque me cobra 30 centavos menos, y hay un problema, el día del evento, ya es otra cosa, pero yo creo que, si ya saben, cómo está el asunto, pues, aquí nos quedamos todos, a mí me habla mucha gente, me dice, oye, pero, pero, la voz, aquí está, la base, el chaparrito, que pega de brincos, ahí está, chaparrito, somos nosotros, es la base de viejones, o sea, son los viejones, dijo, pero es que, disculpa la interrupción, pero te voy a hacer un comentario, que hemos estado viviendo, que antes no vivíamos, a partir de la incorporación, de mi compadre, Iván Flores, llegamos a un público, que habíamos estado batallando, en poder llegar, los jóvenes, y a través de mi compadre Iván, se ha estado haciendo, una revolución, de, de gentes, de todas las edades, porque ya vienen también niños, y eso para nosotros, pues sumó, y sumó bastante, así que, le agradecemos también, a Iván, que dio ese empujón, a ese público, que nosotros anteriormente, batallábamos, para, para trabajar, que bueno, que, en vez de, esto yo da mucho el grupo, para que pueda llegar, a más alcance, generacional, de los jóvenes, difícil, y por supuesto, si se iba a contratar, a un nuevo, este elemento, que tocar el acordeón, e hiciera segunda voz, pues se tenía que, contratar a una persona, que llegara a sumar, así es, tiene que sumar, entonces él tiene una carrera, de 11 años, 10, 11 años, pues también trae, bastantes seguidores, entonces, dentro de lo que cabe, nuestra empresa, nos sirve mucho, que haya entrado Iván, o sea, aparte de su edad, jala público nuevo, como te repito, te repito lo hace un rato, o sea, la gente que va a un, a un evento, es gente de entre 18 y 35 años, si va gente un poquito más adulta, pero batallamos más, para que el adulto, te llene un lugar, síguete que sí lo he visto, este, Genaro, cuando, por ejemplo, cuando va al liceo, solo a un, a un lugar, de aquí en Monterrey, pues no va la gente de su edad, o sea, la gente de su edad, que los iba a ver, a los bailes de antes, ya no van a los bailes, los jóvenes, son los que van a los bailes, o ya se pelaron por piojo, exacto, es triste, pero es, es realidad, el único consuelo que tenemos, es el palomazo, de los viejones, pero, pero de ahí para el real, los jóvenes están, en otra onda, otro chip, sí, andan en otro asunto, y este, y ahora nosotros también, teníamos la, la inquietud, de salirnos un poquito, del, del calzón, en cuestión, no nada más estar enfocados, en lo, en lo norteño, o sea, somos norteños, pero no nada más, en un, en un tipo de género, sin salirnos de lo mismo, de lo mismo, no compadre, el que, no se actualiza, se vuelve viejo, entonces nosotros, optamos por empezar, a hacer temas nuevos, también, y entre ellos, tenemos ahí, un tema guardadito, que está muy bélico, a uno, y la mera verdad, no, lo hicimos con mucho cariño, y no lo sacamos, porque, el momento, porque había, a lo mejor, algo que decía, no, que qué tal, pero qué tiene, hombre, el grupo en crecimiento, se le, se le aplaude todo, hombre, pues qué, qué puede pasar, pues nada, que te digan, eh, pues está, la intentamos, sí, peor cuando no la intentas, no, y a uno, no lo publican, ese sencillo, no, 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 y ya lo tenemos grabado ahí, pero no, no lo hemos publicado, es bélico, este, es bélico, el ritmo, el ritmo es norteño, o es así, ritmo bélico, como lo actualmente, norteño, norteño, belicón, pero la letra, la letra sí es belicona, vámonos, entonces son cosas nuevas, para la chaviza, cómo me gustaría subir ese tema, y que fuera un chingadazo, pues anímate, no, si lo vamos a hacer, primeramente Dios, y independientemente de eso, vamos a seguir grabando, este, lo que estaba comentando Armando, del proyecto que traemos, es algo muy bonito, hay mucha gente involucrada en eso, entonces, este, vamos a trabajar, seguimos haciendo temas, vamos a seguir grabando covers, porque mucha gente nos habla, compadre, oigan, es que a usted se le vería bien bonita esta canción, llegó Iván, Iván así como lo ves de chavalillo, trae unas ideas bien raras, quien te las dice, tus papás, tus abuelos, quien te las dice, no, no, yo solo ahí, que descubriría, en el acordeón, en el acordeón, me dice, cuando, cuando algo quiere, me dice apá, cuando no me dice un genaro, y si no, un genaro, así le vale mal, pero me dice, oiga, chequete, chequese este número, es una canción de así, de Rocío Durca, amor, que voy a hacer, que voy a hacer, y ahora vamos a ponerlo, ¿cuánto duramos en hacerlo? No, pues nomás como, media hora, ahí mismo en el estudio, ahí la armamos, pero todos en la jugada, porque yo, yo traigo la idea, yo ya traía la idea, a mí me gusta mucho la música de antes, yo platico con mis compañeros, que a veces iba a la prepa, y yo escuchando Rocío Durca, y Juan Gabriel, y así, y todo, y todo, y todo, y todo, y todos escuchando, y todo eso, no, pues como que no, entonces, llevo aquí con la experiencia de mis compañeros, y me acordé, dije, ah, este tema podría quedar, y pues lo bueno fue que, que sí, y aquí lo principal es que, hoy tenemos una, hoy, por hoy, tenemos la disponibilidad, de que si vamos viajando, y así puede ir dormido, y de repente, pum, hey, Iván, qué onda, sácate la cordillón, aunque él venga dormido, a ver, qué vamos a hacer esto, paz, 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 y grábale, grábale, ahorita, cuando estábamos, este, íbamos para, allá ahorita, aquí vamos para Cruz, Iván, sácate la cordillón, yo iba manejando yo, y le digo, échame Iván para acá, y ya me mandan Iván para frente, darte la cordillón, mijo, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer un, qué hicimos, un chotis, vamos a hacer un chotis, dice mi hijo Iván, es que no traigo inspiración yo, para el chotis, ahorita te lo chiflo, sí tengo, pero en ese momento, ya, andaba cansado, te sentías atosigado, ahorita te lo chiflo, a ver, de volón, ya habíamos hecho un guapango también, ya habíamos hecho un guapango, trae muchas ideas él, entonces, ahí quedó el chotis, ¿cómo quedó? quedó con madre, ya está listo para, quedó con madre, y eso, no es así como, es que, a lo mejor Genaro no tiene esto, a lo mejor René no sabe esto, a lo mejor Gustavo esto, todos tenemos la capacidad, de hacer cosas grandes, ok, todos aportan, pero cuando la mente está cerrada, y no quieres hacer cosas, por pensar que, tú las tienes que hacer solo, ahí es otro pedo, pero pues aquí, definitivamente, en esta empresa, no somos así, aquí trabajamos en conjunto, oye René, ¿qué opinas de la operación? ¿tan a gusto ya? Si no, para que, si no, para que, si no, se nos costó una friega, de estar en grupos, de estar ganando, ya sabías que estaba cayendo la gotita, cada semanita, cada semanita, a, quién sabe si va a jalar o no va a jalar, ¿cuántas horas, 12, 13, 14, ah, sí, hemos jalado, o sea, de, de, de tocar, como ahorita, dos horas, una hora y media, a volver a tocar 10 horas, ay Dios, ni, ni lana, que dijeras tú, puedo promoción, sí, pero no, no, muy a gusto, la verdad, este, como dice mi compadre Genaro, o sea, tratamos de, 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 de llevarnos un bien, porque definitivamente, pasamos mucho tiempo juntos, ya sabe, como dice, como dice él, o sea, ya sabes cómo estar bien, evítate decir esto, evítate decir lo otro, porque sabes cómo se va a molestar, nosotros ya nos conocemos, con miradas, no me, no me, no te acerques, mejor no me acerco, si me explico, claro que sí, ya sabes hasta dónde, ya nos conocemos, ya nos conocemos, pero claro que sí, pues muy a gusto, y, y como dijo mi compadre Tavo, o sea, le vamos a dar hasta donde tope, primero Diosito, es el bueno, los viejones de Linares. ¿Tú qué opinas Tavo? Así es compadre, ¿sobre qué compadrito? Sobre, ¿cómo está el grupo? ¿Están a gusto? Perfectamente compadre, bien a gusto, gracias a Dios, estamos bien contentos con la llegada de, Iván Flores, talentoso, este, gran talento de aquí, de, de, de la Sultana del Norte, de Monterrey, Nuevo León, y vino, vino a acoplarse, a hacer equipo, en grande, y, han salido, este, cosas bien, bien, bien bonitas, canciones, muy padres, que hay de cuenta, como si aquí estuviera él, desde hace mucho, él tiene ese, ese gran oído, y, este, y como dice mi compadre, pues, muy listo, muy listo para el acordeón, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas, muy querido por la gente, y pues bien contentos, el viejones de Linares, hoy por hoy, este, estamos, estamos, más fuertes que nunca, y con, con muchas ganas de, de seguir haciendo cosas, porque nos falta mucho, por hacer, y por crecer, y por lograr, y, seguimos en la lucha, seguimos en el camino, viejones de Linares, aquí seguimos firme, hasta la muerte dirían, así es compadre, hasta donde Dios nos permite, hasta donde Dios nos permita, Armando, ¿qué opinas? ¿Estás a gusto? compadre, no, pues que te puedo decir, yo de niño tuve un sueño, y estoy empezando a vivirlo, así que, aquí hay magia, yo volteo a ver a mis compañeros, la semana pasada, fuimos a una entrevista de radio, y por cosas, mi compadre Tavo, salió al exterior, y nos quedamos, mi compadre Genaro, y yo en el lobby de la radio, y cuando venía, mi compadre Tavo, de hacia afuera, hacia adentro, ensombrerado, con botas, coordinadito vaquero, lentes, le digo a mi compadre Genaro, compadre, es como si estuviera viendo una película, un personaje, mi compadre tiene magia, y así lo veo, yo plasmado en el escenario, yo estoy bien contento, y agradecidos con ellos, de que seguimos con el mismo objetivo, de seguir creciendo. Excelente, ahora sí, Iván, el más nuevo de la aeropución, ¿qué opinas? ¿Estás a gusto? Pues la verdad, sí, la verdad sí, a gusto, muy emocionado, y aunque, pues hay algo de diferencia, en las edades, aquí hay compañeros. Yo pensé que hay diferencias de cada persona. No, 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 en cuestión de la edad, yo siento que la verdad, pues hemos, sí hay química, hay química, y pues la verdad, bien a gusto, y bien contento, por el recibimiento, que me ha dado el público, toda la gente, sus muestras de cariño, hacia mí, hacia mis compañeros, y pues bien agradecido, por la oportunidad siempre. Encajaste bien, ¿no? Pues sí, y vamos a seguir dándole, dándole, yo empecé en esto de la música, siempre igual buscando, este, pues tener una oportunidad, tener un sueño, cumplir el sueño, no sabía por dónde me iba a llegar, si yo solo, si con algún grupo o algo, pero yo le tiraba a lo grande, ¿verdad? entonces, pues trabajé, 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 y me llegó la oportunidad, y pues siempre bien agradecido. ¿Tu visión es quedarte, con el grupo, toda tu vida? Así es. ¿Sí? ¿Será? Claro, claro, pues así. Fíjate bien lo que estás diciendo. Fíjate, cuidado compadre, tú muy joven, tú muy joven. ¿Cuántos años me querías firmar? Toda tu vida. 40 años. Bueno, pero es bien inteligente, porque toda la vida, aquí voy a estar yo, porque, o sea, quizás si no todos los diremos, ¿sí, padre? Ya él llegando a los 40, ya nos llevó la chingada, y más gracias a los viejones, o sea. Le diera ventaja por la edad, yo creo que sí, 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 sí. Nos duremos nosotros. Nosotros bien seguro, bien seguro. No, 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 el tiempo, el tiempo dirá, uno nunca sabe compadre. Oye, que le pase lo mismo que a Chapete, con los amigos de los huracanes, que le enviamos un saludo muy cordial a todos ellos, Chapete entró y dice, no hombre, dijo, yo entré aquí, que supuestamente aquellos ya no iban a aguantar mucho, y ellos corrieron, tengo que dar 30 años aquí, y andan bien enteros, y el Chapete eche garras. Sí, guado, pues es que uno nunca sabe cómo pasan los años. No, pero bien contentos. Compadre, general, entonces, el grupo sigue, sigue con planes, sigue más fuerte que nunca, unidos, y esperamos en Dios, sigan así, más fuertes que nunca. Sí, bueno, pues a final de cuentas, yo le vuelvo, le vuelvo a repetir a todo el público, y a mis compañeros, como lo hemos hablado mil veces, si las reglas se llevan a cabo, ellos no van a tener problemas conmigo, ni yo voy a tener problemas con ellos, porque siempre y cuando hay que seguir la logística de trabajo, pero si las reglas no se llevan a cabo, y empiezan a afectar a los demás compañeros, o sea, que un elemento afecte a los demás compañeros, entonces, sí hay problemas, sí hay un problema, porque estamos atentando, vuelvo a repetir, contra el sustento de nuestras familias, es correcto, qué necesidad, hay un bruchingada, madre, fíjate que sí, pero o sea, qué necesidad de afectar a tus seres queridos, a tu familia, a tu trabajo, eso definitivamente no, y vaya que estoy hablando light, pero no, eso no es así, pues, o sea, yo no voy a atentar contra el sustento de cualquiera de las familias de ellos, yo sé que ellos de la mía tampoco, o sea, nosotros estamos trabajando, estamos haciendo las cosas bien, vamos creciendo, y así vamos a seguir hasta donde, donde podamos, hasta donde Dios nos preste vida, haciendo las cosas bien. Oye Genelo, algún tema que se me ha pasado a platicar contigo, pues, ¿de qué? ¿Algún tema que quieran abundar, jóvenes? Pues, como dices tú, o sea, a tú sí traías güey, no, 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 a lo que voy, a lo que, era broma, no, 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 es, siguen y seguirán trabajando, ¿verdad? Eso es lo importante para que la gente, esté enterada que, que nosotros seguimos tan unidos como siempre. Sí, o sea, y pues, obviamente como me decías ahorita, oye güey, es que no, no me dejaron ni hablar, sí, pues, ese era el, el punto, el chiste güey, nada, no es cierto. Oye, pero, ahorita que platicábamos, no se me hace justo pensar que ustedes tengan que cambiarse de nombre, no se me hace justo, siendo que ustedes son, son un grupo, no se me hace justo pensar, que, que se lo deban cambiar, no creo. ¿Y si te hace justo que haya dos? Tampoco, porque no, no representan la trayectoria completamente de un grupo de 13 años, es un grupo nuevo. Es un grupo nuevo, un elemento de otro grupo. Exactamente, o sea, no, no es justo vaya. No, no es justo, pero te digo, para la gente que piense, que, que, que nosotros, nosotros hicimos las cosas mal, no es cierto. Nosotros seguimos trabajando aquí, aquí nadie corrió a nadie, nadie corrió a nadie, no, no más lo digo yo, ahí están mis compañeros, o sea, no es así como la gente piensa, no, que esto y que lo otro, que él también tiene derecho, que el 50 y que el no sé qué cosa. Digo, pues, a lo mejor ustedes lo piensan así, porque no tienen ni idea, de las desveladas que nos hemos puesto nosotros aquí, del trabajo que nosotros hemos hecho aquí, junto con él. Yo dormí con mi compadre, muchas noches, hombre, le conozco todos los olores a mi compadre, y él a mí también, hombre, y yo lo aprecio un chingo, y mis compañeros también. Pones la cámara a cada uno de ellos, hombre, y vas a ver sus caras, si no hay aprecio. No, no, seguimos siendo amigos, ojalá que esto no desgaste la relación de muchos años, que tenemos, y nosotros seguimos trabajando, pues, con las ganas, y bajo la ley. Sí, bajo la ley, nada más, es todo. Pues, ustedes son cinco, definitivamente, cinco muy unidos. Y, independientemente también, digo, ahí me pasaron información de los muchachos, de que, de que se habla mucho, que se meten muchas personas, no se metan, porque a final de cuentas, no es algo de la gente, es algo personal, de la agrupación, es como en un matrimonio, compadre, ni los hermanos, ni los hijos, ni los papás, se tienen que meter, cuando la pareja está echándose, de groserías, pero a la gente le gusta mucho opinar, tú sabes, sí, comentan, pero a veces comentan sin saber, la gente ni sabe, o sea, mucha, bueno, mucha gente no sabe, entonces, se abren los comentarios ahí, no, hombre, no, es así, hombre, y ojo, este, yo pienso que las familias de nosotros, tampoco se tienen que meter en esto, porque pueden ofender a alguien de aquí, y nomás nosotros, los que estamos adentro, de este círculo, sabemos lo que está pasando, entonces, si, 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 por un mal comentario que se haga, se, se puede dañar eso, que pudiera florecer, ¿ves? se puede dañar eso, o sea, se puede dañar el llevar una buena relación con mi compadre, que como la llevamos, pero eso puede dañar, mejor, todos callados, hombre, vamos a trabajar, cuál es el problema, si ya, la ley dirá, quién es el que, el que, el que va a llevar, el que pueda, o no pueda trabajar, porque definitivamente yo pienso que así no se puede, así no, y no por él, no por él, porque si mi compadre, nos hubiera dicho a nosotros, ¿sabes qué? este, yo voy a trabajar así, así, de esta manera, solo, nosotros le hubiéramos ayudado, porque nosotros lo consideramos, obviamente, de la familia, pero si, hay terceras personas metiéndose, entre las patas de los caballos, pues entonces, de qué manera, cómo lo ayudas, sobre todo también en presos fuertes, ¿no?, que lo vienen apoyando, si, o sea, por eso te digo, o sea, han hablado personas, y yo he visto, eh, información de algunas personas, que hacen bailes, anunciando así, eso no está bien, si, 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 si lo he visto, eso no está bien, y también, también quieren confundir a la gente, eso es lo malo, si, no hay necesidad, no hay necesidad, hombre, pero bueno, bueno, comparen, con esto me voy, pues, con ustedes agradecidos, por su tiempo, platicaron, pues toda la estructura, de viejones de Linares, lo que se viene, lo que, lo que, lo que fue, y, pues todo está platicado, no sé si queda algún tema pendiente, por qué platicar, no, nosotros no tenemos ningún tema pendiente, simple y sencillamente, hacerle saber a la gente, que viejones de Linares, sigue trabajando, nosotros, somos la empresa, de los viejones de Linares, oficial, eh, el sol sale para todos, como dicen por ahí, hay que echarle muchas ganas, este, nosotros vamos a hacer las cosas, legalmente nada más, legalmente, y ya, se acabó, o sea, no pasa nada, excelente, salud para todos, queremos mucho a toda la gente, saludos amigos, hasta la próxima, que bueno que vinieron aquí, los viejones de Linares, primera entrevista, en la bravata, con cinco gentes, nunca había estado, con tanta gente junta, y creo que fue, una bonita experiencia, está chida, está chido, salmó un debate, estuvo muy padre, muchas gracias compadre, oye pero hablan con madre, pues aquí estamos, el hecho de venir, los cinco, es para que, nuestro público, la cual le agradecemos, sepa que no es personal esto, claro no, de ninguna manera, para que nuestro público, este, que le agradecemos mucho, por el apoyo que siempre nos han brindado, pues vea aquí, que aquí seguimos trabajando, para ellos, seguimos unidos, y bueno, bendiciones para todos, y a todos les vaya bien, a cada quien, por su lado, y nosotros seguimos trabajando, y bueno pues, aquí estamos, para todo nuestro público, como siempre, y eso de la armonía, luego platicamos, excelente género, ahí quedó amigos, gracias por ver la entrevista, la bravata presenta, a todos ustedes, los viejones de Linares, ahí nomás quedó, saludos cordiales, saludos cordiales a todos, si eso de la armonía, porque allá en el grupo de San Juan, dicen que,